Llegó el apocalipsis, llegó la batalla final y finalmente en esta batalla final se ha finalizado un final prometido como suele suceder en los finales, típico de finales, típico de conclusiones que finalizan. Así es, no vamos a poder mancharnos más de pintura entre nosotros de la manera épica como solíamos hacerlo, vamos a poderlo hacerlo de manera regular, pero no de la manera épica porque ustedes saben que a mí me encanta encontrarme con ustedes dos de manera online y llenarles la cara de pintura a ambos, es una cosa, también te hemos visto llenar la cara de pintura a PewDiePie a PewDiePie, es uno de mis mayores logros, finalmente bucaquiar con Alba Latex a PewDiePie Creo que cumpliste un sueño de muchos De muchos, de muchos, finalmente llegó este último Splatfest, el Splatocalypse Splatocalypse, es un programa entero donde yo nunca lo pronuncie bien Splatocalypse, ahí está, Splatocalypse El Splatocalypse Tenía que haberlo anunciado así, no sé si conocen la banda Deathlock Deathlock, o es así, Deathlock es una banda ficticia de Adult Swim de un dibujito animado que se llama Metal Apocalypse, una cosa así que es la cosa, burlándose obviamente de todos los lugares comunes del death metal es una cosa maravillosa, es un cago de risa y Splatocalypse debería haber sido anunciado así Splatocalypse Splatocalypse Claro, tranquilamente Tranquilamente Pero no lo hicieron, lo hicieron con muchos colores Lo hicieron con colores hermosos chicos Ese dorado y ese plateado Muy ceremonial High end High end dorado y plateado Te das cuenta que no estabas en cualquier Splatfest No, sí, sí, era muy loco Era una celebración, era un momento especial Y no estábamos debatiendo ni gatos y perros ni mayonesa y no sé qué Waffles o hot cakes Fantasy, Witcher o Mass Effect, no Tortugas Ninja El de las Tortugas Ninja fue bastante serio también Sí Creo que fue el segundo más serio después de este Puede ser Pero ahora estábamos con todo Esto definía el universo Sí, caos contra orden ¿No? Y el caos básicamente era street art para ellos Y el orden era un QR Sí, confuso Bueno, es pretty weird Si me preguntan, bastante raro Pero bueno Estamos hablando de un juego donde básicamente son un montón de calamares con forma humanoide Que se pueden transformar en calamar Y se matan entre ellos tirándose pintura Pero no se matan Sino que se hacen desaparecer un ratito Claro Típico concepto de desaparecer un ratito Entonces Si a nosotros nos parece raro que pongan un QR Digo, estamos diciendo que algo es lo equivocado Tal vez sobre analizando Pero no importa Hermoso juego, hermoso evento de un par de días Este fue en teoría el último evento masivo De estos Splatfests que van generando Esperemos que nos sorprendan Como dicen Ah, te creíste que era el último Bueno No, no tenemos No sé porque Esta vez A la vez Echaron gente Sí Echaron Sí, se está pidiendo Está pidiendo monedas en la esquina El creador de Splatoon No Este Splatfest se hizo en conmumeración Para cerrar también los Dos años Creo que son Sí, van a ser dos años De soporte del juego Dos años maravillosos O sea, a partir de este momento No se va a actualizar más el juego O sea, es el Ahora No hay más updates Ni siquiera técnicos De giradas Puede ser que haya tipo Debugs O algún balance Pero no va a haber Armas nuevas No, no va a haber nuevo contenido El último Actualización va a ser ahora Fin de mes Está bien Que lo que va a agregar Es bueno, además de ropas y giradas Va a agregar también la opción De que los usuarios puedan hacer Sus propios Splatfests Ahí está Entonces la gente puede hacer Splatfest ¿Cuán está volando mucho más alto? No sé No sé No sé si va a ser lo que yo me estoy imaginando ¿Podés jugar los niveles de Splatfest? ¿Ustedes vieron en mis ojos en este momento? No, no, no Vimos en Dream Vos podés armar un sistema Como No sé exactamente O sea, cómo va a funcionar en el juego Pero supuestamente Vos podés armar los equipos Las votaciones Ah, sí Elegir qué color tiene cada equipo Y Elegir tipo En qué niveles vas a competir Es como armar Ya es más ambicioso de lo que yo me imaginaba Para mí vas a poder jugar De forma privada O sea, tenés que conseguir a 8 personas Cualquiera de los Splatfest Cualquiera de los niveles de Splatfest Nada más Porque cada Splatfest tuvo un nivel especial Esta Shifty Stage Que era este nivel que iba transformándose Tuvo una forma distinta En cada uno de los 42 Tal vez 30 y pico Eran como un montón Es uno por mes ¿No es uno por mes? No No Creo que eran dos meses No recuerdo Pero fueron un montón Entonces todas esas variaciones de nivel Están para elegir Pero creo que no llega mucho más lejos que eso Para mí es Bueno, no sé Ahora lo voy a buscar Bueno A mí lo que me interesa de todo esto Es como Vas a poder elegir las consignas vos Eso es lo que Diffleine Si es un Game Changer O si es Toma en los niveles Podrías poder elegir las consignas vos Eso lo haría mucho más interesante Sí, definitivamente Porque la joda De los Splatfest Era justamente Generar una grieta Ideológica ¿No? Para llevar a la gente de Galau Que al final Esa grieta ideológica Siempre terminaba resolviéndose De la misma manera Que no tiene nada que ver Si vos elegías Que tortuga favorita Era la tuya Si no era Rafael o Donatello Si no Terminabas eligiendo siempre El mismo factor De que waifu estabas Hablando Igual Este tuvo un poco más De Creo que Con el tiempo Yo creo que arrancó muy así Y con el tiempo Se fue como Más ¿Se diluyó? Sí, yo sobre todo en este Yo creo que en este La gente votó más con Con las ganas De lo que tenía que Yo en este Estaba dudando Hasta ese momento Llegué Vi el show Vi a Marina y a Perl Y Marina tiene un outfit Que dije Sí, estoy con vos Sí, no, no Yo Es muy Metal Gear Solid El outfit Tenía así Como una onda Que dije Sí, tenés más onda ¿A quién estamos engañando? Yo esta vez Aparte Todo bien Pero siempre ves Waifu fue Marina Sí, sí Es indudable No la puedo traicionar Y nadie lo puede traicionar Entonces siempre terminamos Eligiendo lo mismo Ganó 3 a 0 Perl Sí La pidante Perl ganó todo Perl ganó todo Y en el histórico Si sacamos la papeleta Ganó todo Igual había rumores Este es el que importaba En realidad Sí, había rumores Que decían que Lo que pasa es que Siempre el equipo Que tiene menos Es el que más chances Tiene de ganar Para mí esa teoría Lo inventó alguien Que perdió No sé Habrá que ver No, pero había una teoría Sí Sí, sí Porque Como funciona el matchmaking De que si vos Si tiene menos O sea, muchas veces Lo que le pasaba Al equipo que tenía Mucha gente Era que te ponían Partidas contra gente Contra gente De tu propio equipo Ketchup versus ketchup Pasó mucho A mí pasó Yo sí En ese momento era así Todo tiempo ketchup Claro Entonces tenés menos posibilidad De sumar puntos Sí Era como eso Era lo que pasaba Porque justo Si tenés mala suerte Que justo Cuando vas el matchmaking A los equipos que mete O sea, los jugadores que meten Los equipos que compiten Contra otros Son justo los malos Claro Ahora, sobre el último Se agregó también Una modalidad De que había equipos pro Jugando Que les daban la chance De multiplicar su puntaje Por 100 Ah, mirá Ni idea Y colaborar con el número gigante final Yo me metí Después de como un año y pico De no jugar Splatoon ¿Y cómo la pasaste? Excelente Pero al principio Yo estaba, no sé De nivel Creo que es de nivel 26 No sé en qué nivel estoy Sí Y veía que no estaba En nivel 90 y pico Pero era Con nombres 90 y pico con nombres en japonés Y yo ya decía Ya está A mí igual lo que me pasó Jugando este Splatfest Jugó un poco La pasé bien Dije Che, qué gran juego Me parece que estoy bien Dije ¿No? ¿Está bien que no esté en tu vida? ¿O estás bien en tu habilidad? Digo, jugué lo suficiente No me puso triste Que se me iba de las manos Por más que además Ahora podés jugar Podés seguir jugando No es que esto se acaba Yo supongo que vas a poder Seguir jugando Hasta que se termine La generación de la Switch Sí, probablemente Acá estoy leyendo Que dice que Lo que va a ser la versión 5.0 Te va a dejar jugar Partidas privadas En los niveles de Splatfest Y que vas a poder elegir Los colores de esos niveles Ah Está bien No, parece que no se puede elegir Consigna Consigna De Atomaker Sí, no vas a poder hacer Tu propio Splatfest Parece que no Ok, bueno, no importa O no sé Ya lo veremos cuando salga Veremos qué sucede Con todo esto Lo importante de todo esto Es que Bueno Yo me lo perdí Este Splatfest No jugaste ni un poquito Pude jugar Creo que dos partidas Y no pude jugar Por culpa de mi proveedor De internet En realidad No porque no tenía la voluntad Pero lo que voy Y lo que a mí me resulta Importante De todo esto de Splatoon 2 Es que yo noto Que es un juego Que no le dediqué tanto Como me hubiera gustado Y que el concepto De este juego Me parece Más seductor Que la idea de jugarlo Porque jugarlo Es muy divertido Sí Pero nunca me encuentro Como en la situación De terminar jugándolo Claro A mí me pasa Yo cada vez que Cada vez que volvía Por un Splatfest Y esta vez me pasó lo mismo Era como que El juego La paso de 10 Es como No puedo creer Lo bien que se controla Este juego Es como Creo que es el Lejos Pero hay mucha diferencia Con nosotros shooters De Switch Cómo se juega El Splatoon 60 FPS Ninguno Corre 60 FPS Claro Cómo se siente En las manos Sobre todo En el Pro Controller Es como Es perfecto Y siempre digo Uh tengo que volver a jugar A Splatoon Y nunca vuelvo Como a lo sumo Vuelvo al Splatfest Y nada más Y no es porque El juego No sea bueno Sino lo que yo siento Que me está pasando Por lo menos En una situación Tipo Switch Es que El volumen Sí Siempre hay algo El volumen De la oferta Que tenés Es tan grande Es tan grande Que yo no tengo Como la necesidad Tampoco el tiempo Y la voluntad De dedicarme enteramente A un solo juego Y también Tenés que estar En un humor especial Para jugar un shooter online Y tenés que tener Una mentalidad especial De bueno Quiero competir Quiero mejorar Y Splatoon tenía Toda una cosa Que yo dije Quiero hacer Y nunca llegué Que era que vos Con la ropita Ibas ganando upgrades Esos upgrades Limpiabas la ropa Sacabas los upgrades De la ropa Y la volvías a levelear Y una vez que leveleabas La ropa Suficientes veces Ganabas la cantidad De pedacitos De updates Para ponérselas Directamente a tu ropa Entonces te armabas Una ropa Tipo unas zapatillas Que tengan Más dos de velocidad Como un Vos elegías Lo que querías Un sistema muy Custom tuyo Y no random Muy Warframe Y ese era el endgame De Splatoon Sí Ahí estaba la profundidad Y en los Splatfest Lo que pasaba Era que podías Limpiar Podías ganar Experiencia Mucho más rápido Y podías Limpiar O sea Resetear la ropa Por mucha menos plata Entonces durante Un Splatfest Podías levelear Muchísimo más rápido Que en una partida común Y al mismo tiempo Ganabas unos Super Snails No sé cuánto Durante los Splatfest Que ahora creo Que van a modificar Alguna forma Para que los puedas Seguir consiguiendo Porque se acaban Las chances Eso es lo que vas Y te lo Compras al tipito Y te dan Te dan boost De cosas Con esos podés Re-rolear Las habilidades En tu ropa Y al margen De todo eso O sea Vos podés pasarla Re-contra bien Con este juego Sin meterse Sí Obviamente Y ponerte la ropa Que te gusta Solo porque es fachera Sí Obviamente Y es toda fachera Y es muy interesante También Que lo que me pasaba A mí Y lo que yo siento Con el Splatfest Es que A pesar de que es un juego Que podría existir Solamente en Nintendo Yo siento que Atenta un poco también Contra Una función específica Que tiene la canzola Que es El uso Como en periodos Muy cortos De juego ¿No? Como jugar poquito Volver a ponerla Sí Toda la experiencia De Splatoon 2 Es dedicación Te tenés que dedicar A jugar Splatoon 2 Es esperar a conectar Estar un rato Bueno A mí lo que me pasó Ahora Que medio Yo cuando lo jugaba Cuando salió La verdad que no lo sentía No me molestaba Pero ahora sí Medio que me molestó Quizás por la falta de costumbre Es que las partudes Las partidas Las partidas de Splatoon Son re cortas ¿Vieron? Durán 3 minutos Y estás mucho tiempo en el lobby Y bueno Me pasó eso Era como que Cuando ya Yo estaba que ya La estoy pasando re bien En la partida Terminó Era como En cuanto yo entraba En calor en la partida Terminó Y me volví al lobby Y tardaba No sé Otros 3 minutos En encontrar una partida Entonces era como Bastante tiempo Claro Entonces era como Que me sacaba todo el tiempo Y yo estaba con el celular Así en la mano Tipo bueno Era terminada la partida Bueno agarro el celular Me pongo a pelotudear Hasta que empiece la otra Claro Y era como que Me sacaba mucho Ahora esto que pasa De que Te atenta contra la función De la Switch De jugar partidas cortas Medio que pasa En todos los juegos online Yo en un momento Estuve muy Fortnite Con el Warframe Con el Warframe Yo tuve un problema Con el Warframe Que no sé por qué Yo cada vez que Ponía la consola En modo Sleep Con el Warframe Volví a arrancar el juego Me tiraba error Y tenía que salir del juego Tras cerrarlo Claro Hubo un momento Después tiraron un update Que corrigió eso Pero igual La experiencia No es la de estar jugando Un Zelda Y salís andando Es esperar a que conecte Y encontrar una partida Lo mismo pasa con las partidas De Mario Maker Donde estás jugando Partidas subidas Por otros usuarios Digo Te conecta de toque No pasa Cuando juegas multiplayer En el Mario Mario Maker Que estás ahí Como esperando un ratito Pero no esperas tanto Como en el Splatoon Tampoco En el Splatoon Esperas bastante Te digo que En el Smash Esperas menos Bueno En el Smash Esperas bastante No tengo el Smash El Smash Esperas bastante menos Que el Si A mi lo que Lo que Me pasa es que Cuando llega ese momento Y digo Estoy pasando bien Esta partida Y tengo que volver Al lobby y esperar Digo Ya no tengo ganas De estar en este momento Yo creo que juega suficiente El Come Salchipapas Es como ya no Es una canción Medincha Pilota A ver chicos Si ustedes están escuchando Por primera vez El Cerebro de la Bestia Y no saben Que es el Come Salchipapas Es la canción Del lobby De Splatoon Donde se escucha Como estas voces Tipo Modificadas Para parecer Espectacular Donde vos Podés ir picheando Incluso La música Ir triggeriando Estas voces Que están hablando Como en un idioma alienígena Que Es un idioma alienígena Y encima que se habla Abajo del agua Entonces Y dice claramente Claramente Dice Come Salchipapas Comete una papita Eso lo descubrió Juan El día 1 Que salió El cerebro Absolutamente Yo ya no lo puedo No escuchar Dios mío Dos años van de esto Dos años que es Come Salchipapas Es la tortura De absolutamente todos Y el otro Es La otra canción Es De lobby Come Salchipapas Comete una papita Y había otra De la cual no me acuerdo Yo tengo asociado Con el concepto De aguante el termidor En un momento Puede ser Pero es Cuando ganás Hay algunas personas Que dicen Que dice aguante el termidor No concuerdo Yo para mí Dice claramente Aguante el termidor Puede ser Pero bueno Fue muy lindo Esta experiencia De Splatoon 2 Es algo que va a continuar Que no muere acá Por más de que Se fueron Se fueron Como fuegos artificiales Se fueron directamente Diciendo Che boludo Esto es una macro saga Y ahora estamos No son boludeces Es orden contra caos Así que Algo va a pasar Aparte se fueron Con una escena Con un diálogo Entre Perl y Marina Que la gente Ya está shippeando No sé si lo vieron eso Ya está shippeando A lo loco De que Confirmado Perl y Marina Son pareja Porque Hay como un chistecito Que Perl Empieza a hacer Como bueno Ahora que gané Me voy a ir Y ya la mierda Off the hook Que es la banda De ellas Me voy a hacer solista Porque quiero hacer Nuevo estilo No sé qué Y Marina Como que se pone Medio mal Y Perl le dice No te estoy jodiendo Si sabes que yo te amo Entonces todo el mundo dijo Oh Guarda Y ya está lleno de Puede ser un Mistranslation No también No I love you Dice Y la gente Pero bueno Nosotros Dejen de soñar Siempre Creo que después Del último Splatfest De Splatoon 1 El resultado Definió el futuro Para siempre Si Definió La trama Del 2 La trama del 2 Fue marcada Por quien ganó El Splatoon 1 Si Ojo Así que la trama del 3 Debería estar Relacionada Con este final De orden y caos Vamos a encontrar Vamos a encontrar Con un mundo Post apocalíptico Por culpa de Perl Eso es lo que está Haciendo todo el mundo Ahí está lleno de fanart De Mad Max Con Perl Espectaculares Yo estoy listo ¿Cuál puede estar listo Para un Splatoon 3 Post apocalíptico Para mí falta Hay que crearlo igual Tipo si me sacas Un Splatoon 3 ahora Tiene que ser realmente Tiene que tener cover boards Para mí Para mí son Dentro de 3 años Podemos llegar a tener uno ¿Dentro de 3? Dentro de 3 años Se va bien A mí lo que me pasa Es que digo Si haces un Splatoon 3 Como No sé Qué le tenés que poner Cómo mejoras el 2 Claro No sé cómo mejoras el 2 O sea Yo estoy más Del 2 al 1 Nos bancamos Que no hay tanto cambio Porque estamos cambiando De una consola no popular A una popular Y es la nueva chance Del 2 al 3 No podés hacer lo mismo No Yo solamente Si sacan el 3 Mejorando Todo el sistema online Ya se empieza a justificar todo Pero cómo lo mejoras Y podés jugar con amigos Sin que esperar a que estén todos En tu mismo nivel de liga Por ejemplo O podés mandar invites Invitar a tus amigos Como por ejemplo Veo Que hay una tarjetita Que dice Uli Aprieto a invitar a Uli Y me dice No podés invitar a tu amigo ¿Por qué no lo puedo invitar? ¿Por qué no quiero? No se puede Porque tenés que tener la app De Nintendo Switch En ese lugar Por eso No tiene sentido Solo con eso Solo con la idea De diciendo Bueno chicos Este Splatoon 3 Está pensado Para ser Más amigable Para jugar Online y multiplayer Menos tiempo de lobby Más facilidad Para invitar a tus amigos Esto Y un montón de colores más Y listo Y se acabó Y se acabó Y con eso ya está Más ropa Más colores Un skate Una nueva Un skate Vamos a darle un skate a Uli Splatoon 3 No No puede haber nuevos modos de juego El Salmon Run es muy bueno Salmon Run es muy bueno El de las ostras loco No es los juegos suficientes Podría haber más modos Tipos Salmon Run Así Modos cooperativos Sí Raid de voces gigantes Cosas así Debería poder hacer Un single player más divertido Un modo Monster Hunter Un modo Monster Hunter Ojo Un modo aventura Sí Un single player cooperativo Va no es single player No sé Una campaña cooperativa Vamos a decir entre dos Y es medio Portal 2 Porque estoy resolviendo como puzzles Habré jugado 200 horas de Splatoon 2 Jugué muchísimo Es el tercer juego más jugado en mi Switch Después en Fortnite Fortnite está primerísimo Con 600 horas Tu tercer juego más jugado Tiene más horas que cualquiera de mis juegos Bueno Pero no terminó el single player Yo tampoco terminé el single player No está tan bueno Hay que decirle A mí lo que me pasa con el single player De Splatoon 2 Que no está tan bueno No Los niveles me gustan No me gusta que tenga un hardware En el que nunca sé A dónde tengo que ir No Para encontrar el otro nivel Sí Y fuera joda Es como me pasó un montón de veces Estoy dando vueltas No sé dónde está el nivel Eso es lo que me A mí lo que me parece Que tiene el single player Es que tiene Unas modalidades de diseño De niveles brillantes Donde podés utilizar habilidades Que no podés usar Hacés cosas que no haces nunca No podés salir online Entonces eso es algo Para explorar en Splatoon 3 Como Todas estas cosas Que yo puedo hacer En el modo aventura Que tiene este diseño de nivel Que es La idea de empezar a utilizar Otras mecánicas Que se pueden Usar Utilizarlas también En una modalidad online Sí Claro Porque no están Es como la mitad del juego Estás perdiendo la mitad del juego Porque hay como Estamos diciendo Bueno El jugador va a tener que hacer Específicamente esto En esta instancia Por eso estamos diseñando Un nivel de esta manera Que no podés controlar Eso En un En una En un estado De multiplayer ¿No? Donde tenés que Decir bueno Las mismas condiciones para todos Claro De alguna manera Imagínate Para mí Para mí se puede Tiene que haber un lugar Donde esos dos lugares Se crucen Para empezar Enriquecer Los niveles Y empezar a hacer cosas Un poco más espectaculares Sí Dentro Del modo multiplayer Imagínate un modo juego Dos equipos Y de repente En algún momento En el medio del mapa Sale un boss Gigante Que tiene un tercer color Entonces es como De repente tenés que frenar La batalla entre los dos equipos Para decir Tengo que matar este boss Porque este boss puede ganar Claro Pueden perder los dos Si que gane el boss Me gusta Y Esta va a estaría bueno Sí, sí Hay un montón de cosas Me parece Para explorar A nivel como Conceptuales Que ya tienen armadas Incluso Que deberían ver Cómo juntan Lo mejor de esos dos mundos Para una experiencia Más enriquecedora Pero es hermoso Splatoon 2 Si no tuvieron la oportunidad De hacerlo Háganlo Sí, porque es una gente Y va a estar más barato ahora Seguramente va a estar más barato Probablemente, sí No es que el juego va a morir O sea, Splatoon 1 La gente lo siguió jugando Hasta O sea, salió el 2 Y hasta ahí Tipo, más todavía Creo que hay gente Que sigue jugando En Splatoon No sé si están los servidores Pero seguro que sí Yo creo que están Yo creo que sí Lo que sí estamos seguros Es que este es el episodio 118 Wow Del Cerebro de la Bestia Este podcast Fundamentalista Nintendero Estamos acá con Uli ¿Cómo estás Uli? ¿Cómo están chicos? Muy bien Contento de estar acá Súper preparado Para el capítulo de hoy Es tu sección Así es Tú y hacer la tarea Trajiste como cables Y cosas hermosas Tengo cables en los bolsillos Con lo cual Lo van a pasar bien Esto es espectacular Cuando Uli trae cables Todos nos emocionamos Estamos también con Afro ¿Cómo estás Afro? Muy bien Muy contento de estar acá Sobre todo porque tengo Muchas ganas de escuchar De qué va a hablar Uli Porque siempre es la sorpresa Porque nunca sabemos No, no, no Nunca hay una No, no, no En el documento Nunca hay nada Nos pasa a todos Sí Nos pasa a todos Nadie sabe qué va a traer el otro Estamos dispuestos a sorprendernos Sobre todo cuando Uli me dijo No, no Necesitas los auriculares Listo, ya está You have my attention Y yo soy Juan Y esta es una nueva edición De El Cerebro De la Bestia No, no, no Vamos a arrancar como solemos arrancar todos estos episodios Donde justamente hacemos como una especie de llamada A nuestra audiencia Para que participe Para que se conecte con nosotros Y nos deje sus opiniones Sus comentarios Y de esta manera nosotros No solo rellenamos un espacio del aire Sino que generamos Que ellos dejen cosas Y la gente Entonces eso nos beneficia a nosotros No tanto a ellos Porque los hacemos gastar su tiempo Pero acá lo importante es beneficiarnos a nosotros Siempre Así que gente Siempre valoramos que gasten su tiempo En dejarnos comentarios Porque esto hace que Escuchame No solo tenemos este momento Y se alarga el tiempo De la Trabajamos menos Trabajamos menos ¿Eh? Uli tiene que hacer una sección que es más corta Mirá Porque estoy rellenando Casi cuarenta y pico de segundos Diciendo absolutamente nada Así que Estos son los Amigafros De esta semana Tú 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 Bueno Sí Tenemos un montón de comentarios en YouTube Porque Como habrán visto Tuvimos la versión en video De la Bestia Roll Que gustó mucho A la gente A pesar de que falló Todas las cámaras Sí A pesar de que todo lo que podía fallar Falló Pero Y va a seguir mejor Pero eso es bueno Porque Este es como un teaser Va a seguir mejorando O sea Ahora cada vez podemos ser mejores Quizás llegamos a un punto Si no Viste Era como que Yo lo que espero Es que para dentro de un mes Que es el próximo Bestia Roll Ya pueda tener Todas las Como la configuración definitiva Del estudio Sí Donde Vamos a tener como Un momento Que van a medio Flashear ustedes Wow Porque va a haber Cositas locas Uy Entonces ya van a poder Empezar a flashear tranquilos Ya tengo Ya tengo el hype Bueno Belu Moreno nos dice Feliz porque Por fin nos puede ver las caras Le encanta que Uli Esté reaplicado con el cuadernito Muy bien Y Gabo dice Pero que nivel Que nos quiere Que nos empezó a ver Escuchar Gustavo Robles Es uno de los pocos Creo que el único Que responde la consigna De que Pokémon rima Con Nico del Caño Y nos dice Nico del Caño Se pasa del lío Usando tan solo a Lucario Está muy bien Es correcto Dice que le encanta La modalidad de video Y que ahora nos puede Ahora gracias a esto Nos puede aportar Unos pesitos Fumándose de la publicidad Así que Muy bien Kevin Rolandi Que linda sorpresa Jaime Hernández Es el que deja comentario Dice Recuerdo cuando tenía El pelo como afro Ahora estoy casi calvo Cuide su cabello afro Es un tesoro Bob Roquini Es el que El que revela El Pancho Gate El Panchito Gate El Panchito Gate Que dice Afro los bailó Sobroso No querían gastar 100 P cada uno En un pancho Así que vieron Que con otra cosa Comprar entre idas y vueltas Compran dos panchos Y una papa A 100 cada uno Lo peor es que yo no me di cuenta Y nosotros Y nosotros Sucios Con hambre Terminamos gastando Lo mismo que iban a gastar Engañados Tremendo Tremendo El Pancho Gate Que nos acecha Hay un tesi después Sí, sí, sí Chapa dice Que cada vez te pareces más a Pichot No a Malena Al Pokémon Ah, ok, ok Y dice Algún día tenés que capturar a uno Ya tengo un Pichi Si, ya tenés uno Tenés que evolucionar Claro Alejandro López Lutia dice Pero qué clase Insubrimización es esta Contra la pared Frase típica de la Pokémon Herense Cuando te encuentra Quemando tranquilos Juan Semán dice Que le encanta vernos Y le encanta la bestia roll Pero lamentablemente Es como que el video No le deja Imaginación Sí Y bueno Tenés la versión audio Sí Vitone dice lo mismo Dice que le gustó mucho Que agradece que hiciste el video Pero él va a seguir Cusando el audio Está perfecto Está bien Te dice No, no, no Genial episodio de la bestia roll Dice Bueno, esto También dice Mucha gente Este nos manda saludos Desde Barcelona Bien Estos amigos españoles Sí Patricio Gándara dice Que no le combina La voz de Uli con su cara Pasa No sé cómo Te tenés que sentir Con eso Te acostumbrás después Yo me acostumbré Cornelio del Rancho Dice que la cámara Automáticamente empieza A girar hacia la derecha Porque Nardón está Prendido a fuego Y no deja de tirar facha Eso pasó Se giró automáticamente No lo volvió Pero si pasa De verdad es como Bastante creepy Es creepy Enough Otro Macalala nos señala También lo de las Lo de las Pokepapas El del Panchito Gate ¿Es Panchito Gate O Papas Gate? ¿Qué habíamos puesto? A ver Las papas son los Que nos salió más caro Sí Pero está El momento Es el momento Panchito Si yo tenía un momento Papas No te acordás Sí Después también Dejan comentarios Gabriel Dosman Bob Roquinio Alejandro López Licia Y Juan Luna Tenemos después Comentarios Yo quiero remarcar Comentarios en Evox En el último episodio Hubo solamente Connie Rivera Que nos dejó Connie Rivera Que es uno de nuestros Mejores amigos Que le gustó Toda la situación De Japón Dice que le hizo Viajar A ese momento Y se lo reimaginó Y pero quiero Del episodio anterior Quiero rescatar Porque nos habían dejado Unos comentarios Muy lindos Y no los habíamos leído Bueno podés hacerlo Sí rescate El de New Orfeo Repetime el nombre Por favor New Orfeo New Orfeo New Orfeo O sea de nuevo Orfeo New Orfeo New Orfeo O sea que Murió el Orfeo Sí Claro Y reina New Orfeo Que deja Un comentario muy largo Donde nos cuenta Que gracias a nosotros Se compró una Switch Y que está a full Con el Mario Maker Que él es ahogado Y que en el medio Del laburo Frena y se pueden Hacer niveles Y nos deja su Código para que Probemos su nivel Lo voy a reprobar Lo voy a reprobar Dice que Odio las torturas De mi nivel Que el nivel de Nardone Fue una pesadilla Y que le encantó El despelote Del nivel de Oli Bien Qué bueno que lo aprecie Es sabido No es una competencia Pero es sabido Que la gente de iVox Escribió mejor Sí Ahí deja comentarios Más largos Y más complejos Así que Un saludo a toda La comunidad de iVox La comunidad de iVox Que es muy fuerte Sí Muy fuerte David Ferreira Nos dice que Le costaba mucho imaginarse La mascota de la B Porque eran todas Sarigüeyas Así que va a tener que ir A la versión audiovisual Es verdad No es nuestra culpa Por algo están en la B Si fueran fáciles de escribir Hubieran ganado Tal vez Y después Hay otro comentario De Connie Rivera Que también Que deja también Un comentario Bastante largo Con Buena puntuación Sí Con una Con una anécdota De cuando fue A una feria en Brasil Y veía un montón De juegos truchos Que le hacen recordar A toda esa situación Tuvimos muy pocos Comentarios en Instagram Porque la verdad Es que esta semana La vida fue bastante dura Y tardamos en hacer El posteo La vida de Influencer es difícil La vida de Influencer Pero bueno Le mandamos un saludo A Chorizelter A Servi6 A Fera Carrizo Que este comentario dice Es increíble Cómo lo salva El Plot Armor A Arnardone Debería estar preso Y sin medalla Es muy cierto Hay que bancársela El héroe Tiene en Plot Armor Siempre Sí Es parte de eso Y después Nico Aku Que dice Que Fosforito Se hace grande En los momentos Más difíciles Y Matías En Guini87 Muy bien Espectacular Muy lindos comentarios Todos Sigan dejando comentarios En todos los lugares Partinentes Sea Instagram Youtube Ivox En Spotify No pueden Pero bueno No importa Yo creo que El Amigafro de la semana ¿Alguno les haya gustado? No Concédeselo vos Y se lo voy a dejar A Gustavo Robles Porque fue el único Que respondió A la consigna De dejarnos el Pokémon Que rime con Nico Está bien Yo creo que Alguien más había dejado En algún otro lado Eso Creo que en Twitter O en Ivox En Twitter En Ivox no Porque lo tengo acá Y no está Amo esta grieta De Ivox Ivox Ah no Sí Connie Rivera Nos dejó Nico del Caño Volcañon Pero no se esforzó mucho Ah era fácil Era fácil Y no tiró la frase Tiró serio Como el nombre Ya ella es Amigafro Así que Va a ganar El otro muchacho Que dijiste Que no me acuerdo Gustavo Robles Gustavo Robles Gran árbol Gran Gustavo Gran árbol El mejor de todos Los Gustavos Así que Bueno vamos a arrancar Directamente Vamos a ir con De todo Porque Uli tiene un celular En su mano Con un montón de audios Y sabe cómo usarlo Esto es un nuevo Un nuevo Uli Investiga Es un nuevo Uli Investiga A ver Por dónde empezamos La semana pasada Tuvimos la bestia roll Sí Entonces no podemos hablar De todo lo que estaba pasando Esta semana Pero estaban pasando Un montón de cosas Estaban pasando cositas Sí Pasaron cosas Pasaron cosas Y una de las cosas Que no pudimos hacer Fue cubrir la última Nintendo Direct Pero la gente dirá Uli no hubo una Nintendo Direct Pero si yo no la vi ¿Por qué no avisaron? En el canal oficial De Nintendo No había nada Claro Bueno Investigamos un poco Hubo una Direct Extra oficial La semana pasada ¿Es una Direct del Mercado Negro? Una Direct Del Mercado Negro Y bueno Llegó Existió Esa Direct pasó Hubo cobertura De todos lados ¿No? US Gamer Por ejemplo Hice una entrevista A un tal Rodrigo Coelho Que dijo En Brasil Los fans Nos sentimos un poco Abandonados Ah Y como Imaginate en Argentina Bueno Imaginate en Argentina Bueno Pero somos todos Hermanos latinoamericanos Así que de alguna manera Estamos conectados En la negligencia total Que tiene Nintendo Sobre nosotros Sobre todo El mercado latinoamericano Porque si Pero contaba Que ellos reclaman Más juegos en portugués Un canal de Nintendo Brasil Oficial Como hay uno En Nintendo Portugal Que me parece un poco Ambicioso Presentaciones en portugués Y eventos oficiales De Nintendo En el país Yo creo que Ellos con los juegos En portugués La deben pasar peor Que nosotros Con los juegos Probablemente Debe haber muchos Menos juegos en portugués Que juegos en español Es muy probable Sobre todo ¿Cuántos países Hay que hablen portugués? Dos Dos Que sepa Portugal y Brasil Ponen una ¿No hay una guillana portuguesa? ¿Viste? Sí Puede ser Donde tenés Un país Con 450 habitantes Y hablen en portugués Y la realidad es que Representación maestro Y la realidad es que Es Brasil encima Porque Portugal es como ¿Qué estás queriendo decir? Que no pinchan y cortan Pero Nintendo Tiene representación oficial Sí Pero porque ¿En Portugal? En Portugal Hay un canal oficial De Nintendo Portugal Y bueno Pero tiene más habitantes Por eso Tiene muchos más habitantes Puede ser que hay El de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo es Nintendero ¿No había sacado una foto Que Cristiano Ronaldo Jugando a la Switch? Todos los jugadores De fútbol Tienen una Switch Sí Y jugaban al FIFA Y al Mario Kart Yo sé que Neymar Tiene una Switch Y Suárez también Ok Y juegan Pero entonces dije Bueno ¿Quién está atrás De todo esto? Y es este pibe Rodrigo Coelho Entonces investigué Ajusté mi teléfono Con la hora de Brasil Me comuniqué con él ¿Cuántas horas Hay de diferencia? Ninguna Pero tuve que hacer Un chequeo Tuve que investigarlo Sobre todo porque Brasil es un país Muy grande Que tiene cuatro usos horarios Ah, la Zarlanga Al norte sí hay diferencia Al norte sí Para los dos lados Hay diferencia ¿Y a vos? Hay desde una hora menos Hasta dos más ¿Pero los dos lados Que es arriba abajo O izquierda a derecha? Izquierda a derecha Ah Sí Muchos usos horarios Entonces Hablé con Rodrigo Y me dijo Estoy en Japón Son doce horas de diferencia No Y ahí quedé como mal Porque su canal de YouTube Se llama Coelho Nayapao Y está en Japón siempre Ah, ¿lo vive en Japón? Sí ¿Y pero no fue a Brasil Para esto? ¿O lo organizó todo Así remoto? Bueno Me comuniqué con él Puse mi horario en Japón Sí Que son doce horas Doce horas Que es por un lado Más fácil de calcular Por otro lado Bastante menos práctico ¿A qué hora congeniaste? Dos de la mañana Para vos, Tine Ah, jugadísimo, Uli Sí Muy bien Muy comprometido Mucho comprometido Si eran las Dos de la tarde Claro, fácil Era su horario Él me dio Un poco de su tiempo De su almuerzo laboral ¿De qué trabaja él? Ahora vamos a hablar Un poco igual Claro Debe ser re estricto encima ¿Ustedes saben portugués? Un poco Me defiendo Lo vamos a entender igual Seguro No me pidas que hable portugués No Yo estudié portugués en la facultad De ahí a quien me acorde Vamos a escucharlo ahora Hola, mis amigos Yo soy Rodrigo Coelho Hoy en día más conocido como Coelho no Japón Yo soy solo un fán de videogame Así como todo mundo Mas yo acabei encontrando un poco de suceso No YouTube, ¿no? Falando de Nintendo Entonces, yo creo que todo mundo me ve como un YouTuber ahora, ¿no? Bueno, yo me gradué en Design Para Mídia Interativa Entonces, yo trabajé con websites Y con Game Design también Yo trabajé en la industria de games Y también en la industria de noticias Por bastante tiempo Y por suerte Yo me casei también Con una menina Que es nintendista, ¿no? Una mujer nintendista Muy feliz con eso Y a gente se mudó para el Japón Para seguir el sueño de ella Porque ella conseguió una bolsa de estudos Para venir morar aquí en el Japón Entonces, ese soy yo Y mucho obrigado Por haberme convidado para este papo hoy Nintendista Me sorprende que le entendí todo Sí, sí, sí Se entiende todo Nintendista Me encanta la palabra nintendista Es como otro universo Estamos hablando otro idioma Me encanta la palabra nintendista Estamos hablando directamente otro idioma Literalmente El resto de la conversación Fue en inglés Porque No entiendo nada de portugués Él entiende español Pero no puede hablar ¿Pero vos entendiste esto que dijo? Sí Entiendo partes Al mismo tiempo Él me lo explicó en texto Ah, ok Entonces yo tengo un truco Pero lo que él nos dice es Hola a todos Soy Rodrigo Coelho Más conocido como Coelho no yapao Y Soy fan de los Soy un fan de los videojuegos Como cualquier otro Pero encontré éxito en YouTube Hablando de Nintendo Por lo que ahora Todos me ven como un youtuber Es full youtuber Es full youtuber ¿Cuántos seguidores tiene en este momento? Tiene A ver Lo voy a buscar Te doy una pista Tiene 89.000 seguidores Más que nosotros Ah, bueno Está bastante bien Sí Tiene 93.000 seguidores Y Sube videos Un par de videos por semana Ok Full youtuber Mucho compromiso Empezó en YouTube Claro Ahí está Lo estoy viendo Se graduó en diseño de medios interactivos Y trabajó en la industria de los juegos Y en la industria de las noticias Por mucho tiempo Tuvo la suerte de casarse con una fan de Nintendo ¿No? Una nintendista Una nintendista Y se mudaron a Japón Cuando ella ganó una beca Para estudiar allá Ah, mirá Entonces se fueron Por fines del 2015 Ok Tú estuve hablando con él A ver Primero fácil ¿Qué haces en Japón? ¿Hace cuánto estás en Japón? Me dice Llegué a Japón A fines del 2015 Así que podemos decir Que desde 2016 Que estoy acá Empecé en YouTube En marzo de 2017 Como muchísimos otros canales de YouTube Porque Fue el lanzamiento De la Nintendo Switch Hubo un evento De lanzamiento en Tokio Y yo se lo quería mostrar a mis amigos Y me pareció que un canal Sería lo más útil Desde ese momento hasta hoy Mi principal motivación para YouTube Es estar con amigos A los que les gustan las mismas cosas que yo Y así es como veo Toda la plataforma Como una comunidad Está muy bien Claro Es un Switch YouTuber Es un Switch YouTuber Full SwitchTuber le dicen SwitchTuber le dicen Sí Empieza sus videos Switchando y conectando los Joy-Cons ¿Es como una intro? ¿O es como Lo hace siempre como una especie de saludo? En dos o tres videos que yo vi Lo hace como un saludo él No es una intro grabada Ok Me encanta Es un lindo gesto Es un lindo gesto Es un lindo ruido Nintendo se encargó de eso Su canal es Coelho NoYapau Lo pueden encontrar por ahí Suscribirse Y si entienden portugués Ver un montón de contenido Porque mezcla un poco de Bueno en Japón pasan estas cosas Sí En portugués pasan estas otras Y Switch por todos lados Pero estábamos hablando de Brasil De qué es lo que está pasando En Brasil en este momento Y me dice Bueno en los 90 Nintendo era gigante en Brasil Tenía representación oficial Y publicidades en la tele Con el famoso eslogan Es Nintendo o nada Que me parece un gran eslogan Que es como Es Nintendo o nada Que me parece una buena Una buena frase Revista Soporte técnico De todo Y la NES Y la Super NES Fueron recontra populares Loco Como acá Loco porque En lugar donde Se sigue fabricando Master Systems Claro Pero eso El mundo Era Era total Nintendo Pero en un momento Se fueron Y Playstation Con su piratería Destaca Coparon todo Y hay una generación Entera Que empezó Sin mucho contacto Con Nintendo La cultura de Nintendo En Brasil Ahora se ubica En su mayoría En gente de más de 30 años Que fueron muy fans Cuando eran chicos Pero la mayor parte De Brasil Actualmente Prefiere Playstation Con un poquito de Xbox Pero más que nada Playstation Que siempre fue grande En Brasil Es básicamente La misma situación Que estamos viviendo En Latinoamérica Yo creo que toda Latinoamérica Es la misma Por supuesto Mario es un personaje Extremadamente popular Y amado por grandes y chicos Con un fenómeno cultural Que es Obviamente Pero lo importante Es que En esta cultura Y este pibe En particular Decidieron hacer Su propia direct Dice Siempre fui apasionado Por la industria De videojuegos En Brasil Al principio Siempre fui apasionado Al principio Hacer una direct Me pareció una buena idea Para promover Algunos juegos Pero después La queja número uno De nuestra comunidad Como lo decíamos antes Es la falta de juegos En portugués Dice Por lo cual El objetivo Era reclamar Más juegos En nuestro idioma Y me pareció Que este plan Iba a mover A la comunidad Lo suficiente Para que Nintendo Nos vea Claro Entonces se acercó Al YouTube Space En Tokio Que te ofrece Como un lugar Para filmar Y se mandó Una direct Yo la estoy viendo En este momento Está muy bien Es una direct Full Estéticamente Es igual Al resto El protagonista Es Rodrigo Yo pensaba Que era uno De los organizadores Pero también Es la cara De la direct Está ahí Con un fondito blanco Haciendo de las veces De Koizumi La direct Arranca No sé si la estás Viendo ahí Arranca Con unos pibes Con unos cascos Meo falopa Con una especie De sketch Del Chroma Squad Bueno Es el Chroma Squad Es un jugazo Tiene toda la pinta El Chroma Squad Es como La leyenda Son unos Pibes Que eran como fans De los Power Rangers Y deciden Vamos a hacer Nuestros propios Power Rangers Entonces Se juntan En un estudio Este juego Está desarrollado Por una empresita Brasilera Llamada JoyceMasher Que tiene dos juegos Que a mi me gustan mucho Un juego que se llama Odalus Que es como una especie Plataformero Castelvaniesco Y un Ninja Gaiden Que se llama Oniken Todo con estética Retro Yo los vengo Siguiendo hace un par de años Porque los juegos de ellos Me gustan mucho Hacen muy bien Esta cosa de hacer Juegos retros Viejos Y tanto el Oniken Como el Odalus Son juegos De 8 bits Modernos Que tienen como Más capacidad Pero tratando de seguir Como las mismas paletas Este Como se llama Chrome Squad Chrome Squad Es un contra De 6 bits De la gran flauta No Te lo estás confundiendo Sí ¿Cuál es el Chrome Squad? Es un Into the Bridge De Power Rangers Ah No Bueno Me estoy confundiendo Entonces no es de JoyceMasher ese No Es de JoyceMasher También son brasileros Me adelanté Entonces El Chrome Squad Es como por turno Batallas por turno Sale Into the Bridge Con Power Rangers Pero son unos Power Rangers Que es como Que están filmando Los Power Rangers Claro Entonces vos estás Peleando adelante De un Chrome Están haciendo sus propias armas Sí Pregunta Todos los juegos Entonces de esta direct Son todos juegos De estudios brasileros O solamente Es Chrome Squad Solo mostraron Juegos de estudios brasileros Que bueno Creo que en un momento Muestran un poquito De Celeste Porque hay un brasilero Laburando ahí Está bien Pero los que más Me llamaron la atención Así rápidamente Fueron El Chrome Squad Que es como Arranca Y el Oniken Que es el que nombraste Claro que lo nombré yo Que es medio como Un Castlevania Medio Shatterhand Medio de todo Que está re bueno El Oniken Es como una especie De Ninja Gaiden Bueno Viene a Switch Sí De una Y después Mostraron dos juegos más Que los podés describir De la misma forma Después mostraron El Dandara Que es como El exitoso Que también es Un juego Que lo tengo Desde que salió Dicen que es muy difícil Es este Que sos una piba Que va como Pegándose a las paredes Como cambiando la gravedad Claro Eso es un Metro Ibania Que vos cambiás La gravedad O sea Tu personaje No sé si Es directamente Que no se mueve Pero es como Que vos Vas cambiando la gravedad Desde En 360 grados Y entonces Lo que te hace Moverte de un lado A otro Es como si te pegaras A las paredes Claro Después mostraron El Horizon Chase Turbo Que yo no sabía Es de un estudio brasileño Mira tampoco sabía Lo tengo gratis En Playstation Plus Tiene pinta Se ve lindo No sé que tan bueno está Pero no estaron Un montón de juegos más Otro que tenía Una estética Como de un Game Boy Viejo Y terminaron Sobre el final Tiraron un World Premiere Como si fueran Los Game Awards Que también me gustó Con un juego Escalectric Que arranca Con una imagen Con una cinemática Muy falopa Y muy fea Pero que después Ves gameplay Y decís Por ahí te juego Un juego Escalectric A verlo de Oscar Es tipo Escalectric O es tipo Micro Machines Es tipo Escalectric Hay una pista Fija O sea Hay rieles En la pista Y vos solo acelerás ¿Mostraron el Blazing Chrome? No sé si mostraron el Blazing Chrome Porque es como Acaba de salir el Blazing Chrome Es de Joy Smasher Son brasileros también Entonces puede que lo hayan mostrado Y a mí se me mezcló Entre todos los juegos Pero el Blazing Chrome No está en Switch Me parece O si está en Switch No sé Me suena mucho el nombre Como que Ya te digo Puede estar Sí, está en Switch El de cosas Se llama High Tech Racing Y después el Basara Collection Que es uno de naves Uno de naves Uno de naves Collection Pero sí Hicieron una direct Gigante ¿No? Sí duraba 24 minutos Direct completa ¿No? Y Rodrigo me dice La respuesta fue increíble La mayoría de la gente Bancó la causa Muchos youtubers Sitios de fans Sitios de noticias De juegos Y podcasts Se unieron a la causa Y con cualquier otra cosa Desde hace grande También hubo Un pequeño Contramovimiento Pero eran un par Dice Para que te des una idea Los likes Versus dislikes Fue un 95% positivo Ah, mirá Este juego es brasilero También Es como se llama Este juego Es un momento De descubrir Que hay muchos juegos Brasileros Un montón Boludo No sabía Bueno, por eso Ellos reclaman Como Notoriedad Claro, la comunidad Fue increíble Lograron poner el hashtag Queremos Nintendo Trending Topic en Brasil Mantendo la posibilidad De no bardear a Nintendo Dice En ningún momento De todo el quilombo Alguien bardeó a Nintendo Y hubo artículos Videos Y hasta una canción Sabí Yo sé Que es difícil Que buen idioma El patrón de la caja Es buen Sabó cuando poco Sonar Sí Al Y bueno Hicieron una canción Toda basada En Happier De Marshmallow Pero con una letra Con imágenes De juegos de Switch Y una letra Que está diciendo Che Nuestro poder Que veremos Nintendo Queremos que vuelva Seja feliz Seja feliz Existe una chance De todo y su humildad Todos ayudar En fin Y solo será posible Bueno Chas Es el juego Que decía Chasun Bueno lo mostraron Chasun Sí sí El que estaba viendo Que recién estaba buscando el nombre No sé si está tan bueno Pero es re lindo Es re conocido No sabía que era brasileño Es un metro y baña Muy conocido Que no Entonces es el momento De descubrir Que hay muchos juegos En Brasil Claro Lo más importante Es que la gente se copó Invitó a otra gente A compartir Y fue increíble Ver tanta gente Bancando Lo que llegó Hasta conseguir A soporte internacional Que somos nosotros Que estamos en Argentina Pero también En G&R Claro Pero bueno Es Soporte internacional La comunidad lo hizo Yo solo les di la oportunidad Y digo Esto llegó a Nintendo Como hubo Respuesta Concreta De Nintendo Y me dice Hubo respuesta De Nintendo Aunque no directamente A mi todavía Los contacté hace dos días Y generalmente Tardan una semana En responder Así que todavía No tuve noticias Pero si contactaron A mis amigos Desarrolladores Que estaban presentes Hasta donde sé Un representante De Nintendo Se contactó A dos desarrolladores Acerca de la Direct En distintas conversaciones Uno de ellos Lo felicitaron Por estar incluidos En el video Lo que demuestra Que aprecian El esfuerzo De los fans El propósito De este contacto Fue estrechar La relación Con desarrolladores Brasileños Y dicen Que están tratando De meter más juegos En el store De Brasil Que estuve investigando Y es como el de acá Eso es una web Tienen un falso store Que es una web Con muy pocos juegos Claro Que tienen solo Los first party Más un par de indies A precios ridículos Como acá A precios Si no puede ser Como una conversión De precios Pero los juegos Siendo tan pocos Puedo decir Que son los mismos Claro Pero bueno Parece que quieren Meter más Con el otro Que se contactaron Estuvieron hablando Sobre la petición El movimiento La Direct Internamente Y dicen que están Preparando reportes Internos Sobre el caso En Nintendo Opa Así que estoy 100% convencido Que logramos Nuestro objetivo De que Nintendo Nos note Y que haya Algunas piezas Moviéndose ahí adentro Ahora solo queda Esperar los resultados Porque estas cosas Llevan tiempo Hay otros dos contactos Que van a llegar Más tarde Con un reporte mío En portugués Inglés y japonés Por lo cual Me lleva un tiempo Terminal Imagino Son muchos idiomas Otro dato interesante Es que los lugares Fuera de Brasil Con más acceso A la página oficial Del movimiento Coinciden Con los lugares Donde Nintendo Tiene oficinas En Estados Unidos Y me muestra Un mapita De donde están Las oficinas Y donde hubo Más visitas Y es una teoría Entonces Nintendo Está prestando atención Eso es lo que Nintendo is watching you Nintendo is watching Ahí está Después le pregunté Que es lo que más Le gustó a él Personalmente De la Direct Y dice que Mis personales favoritos Son Chroma Squad Y Warlocks Tower Estaba muy copado Con la idea De que Chroma Squad Llegue a Switch Realmente quería Que la Direct Fuera el lugar Para anunciarlo Y funcionó El juego va a salir En Switch El primero de agosto Y Warlocks Tower Fue un proyecto Que ayudé a desarrollar Desde el principio Dando feedback Hiciendo el desarrollo Muy de cerca Trabajé en un proyecto De un juego Anterior Con estos pibes Y se volvieron Muy amigos Es otro port Que esperaba Anunciar en Switch Es un juego de puzzles Con buenos diálogos Y la nostalgia De verse Como un juego De Game Boy Ese es el juego Que se ve Como Game Boy Con colores De Game Boy No color Después Hablamos un poquito más Hablamos de Nintendo Hablamos de Toy Me dice Su franquicia favorita Es The Legend of Zelda Y él y su esposa Tienen una trifuerza En el anillo de casamiento Ay que dulces Con lo cual La franquicia Les ayuda a acercarse Muchísimo Y definitivamente Tiene un lugar especial En su corazón Actualmente Estuvo jugando Le digo Que estuviste jugando ahora La versión pre lanzamiento De Chroma Squad Porque es un insider Un insider Y Mario Maker 2 Y me mandó una fotito Del Chroma Squad Corriendo en su Switch Tiene la Switch tuneada Con los Joy-Con Transparentes Violeta Violeta Transparentes Ok Que es muy fachero Y yo se los vengo diciendo siempre Todos los Los Este Los tunings Que hacen De la Switch Son mucho más lindos Que las cosas originales Que está sacando Nintendo Al mismo tiempo Tiene un Joy-Con Tiene un D-Pad En su Joy-Con Izquierdo Al tatotuneado Le digo Y esto lo hiciste vos Me dice Si hice un video En el canal Y me pasó un link Así que si quieren saber Como es Y saben portugués Hay un video Explicándolo Buenísimo Buenísimo Coelio Y bueno Charlamos un poco más Y qué esperas de Nintendo En el futuro Me dice Mi sueño de la infancia Siempre fue lograr Que muchos de mis amigos En el colegio Les guste Nintendo Tanto como a mí Siempre me trataron Como el pibe Que juega a Nintendo Y me gastaron Mis amigos Playstationeros Así que honestamente Lo que más quiero Es que Nintendo Sea parte de la cultura De Brasil Una vez más Siempre fui un evangelista Y amigos y familia Siempre me asociaron Con Nintendo Así que quiero Hacer que más gente De mi país Lo pueda disfrutar Más juegos en portugués Mejor precio Si es posible Comerciales en la tele Presentaciones en portugués Trabajé en la industria De los videojuegos Mucho tiempo Y también me gustaría Que haya más oportunidades En este campo Si Nintendo Pudiera darnos Developer kits Oficiales Y soporte Yo creo que esto ayudaría A crecer a la industria En general Muchísimo Eso es lo que quiero Si vuelvo a Brasil Un día Me gustaría trabajar En la industria Y preferiblemente En un juego Para Nintendo Switch Entonces El pibe de Nintendo Es el pibe de Nintendo Es el cerebro De la bestia de ellos Él es el cerebro De la bestia de ellos Es el Es el El brasileiro Más nintendero Que conozco Es la cara La cara de Nintendo En Brasil El más nintendista Podemos decir Más nintendista Sí Nintendista Nada Se mandaron una directa Nosotros no tenemos directo No No vamos ¿Lo tendríamos que hacer nosotros? No No vamos Deberíamos hacerla Si Hay que hacerla Deberíamos hacer nosotros Somos el único canal Capacitado para hacer esto Eso es verdad No conozco Switch Tours Argentinos No Mirá yo tampoco Hay juegos Argentinos en Switch Juegos argentinos en Switch Creo que no Switch Habría que averiguar Habría que averiguar O hacer una movida Muchachos Hacer una movida Hacer juegos argentinos Hacer una movida Para ver si hay juegos argentinos En Switch Y tratar de Emular el esfuerzo Que hizo este Pablo Eh Rodrigo 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 Que es súper valioso Eh Es un laburo Es un laburo Tremendo Tremendo el que hizo Entiendo que él Habiendo laburado Como desarrollador De juegos O en la industria Conocía gente Pero igual Se mandó toda una Y La hizo Le dio la cara Tremendo Tremendo lo que hizo Y aparte Importantísimo El clipping de prensa Que hizo Con solamente Con una idea de Eh Nintendo Está como de alguna manera Ninguneando nuestro país Hacemos nosotros Claro Llamemos la atención de Nintendo Demostrémosle el interés Que hay acá Y a nosotros Nos saltó la ficha Hay un montón de juegos Brasileros Hay un montón de juegos Brasileros Hay un montón de juegos Que yo O sea Que no sabíamos Que eran brasileros Eso es lo loco Sí Yo le tengo muchas ganas Al Chroma Squad Me quedo con ganas Yo lo jugué en Steam Y es muy lindo Ahí va Es muy lindo Y jueguen Todo lo que hace Joey Smasher Lo tienen que jugar Pues están buenos Están buenos Están muy buenos Me gusta Interesantísimo Muy bueno Un abrazo grande Para Rodrigo Y toda la comunidad Brasilera Nintendista Ojalá nos escuchen Y nos entiendan Yo espero que sí Rompamos las barreras Del lenguaje Para abrazarnos En este En este acto fraternal De ser Nintenderos Nintendistas Nintenderos Nintendistas Nintendistas Acá no hay grieta Hay solo amor Para la gran N Así que Así es de que llaman El episodio Los muchachos Nintendistas Los muchachos Nintendistas Espectacular Gran nombre Anótalo Anótalo ya Ahora mismo Con esto mismo Nos vamos a ir Rápidamente A las noticias A ver que pasó Esta semana Dentro del universo Nintendista Y rápidamente Nos telestransportamos De Brasil Copacabana La playa La arena Las caipiroscas Y nos vamos Directamente A los headquarters De Nintendo En USA Ni siquiera es en Japán Esto es USA USA Porque básicamente Nintendo Se va a hacer cargo En este momento De que todo Nuestro Yo y cosa Anda mal Si Porque esto Comenzó Hace O sea Esto Nosotros ya lo venimos Advirtiendo Desde hace mucho Yo recuerdo Yo creo que El primero De todos nosotros Que le pasó Fue a mí De hecho Me sigue pasando Y de hecho Tengo en este momento En el Joy-Con Del lado izquierdo Unos bultos Como si tuviera Unos tumores Porque nunca pude Poner plastiquito bien De vuelta De cuando lo abriste De cuando lo abrí Para arreglarlo Yo no lo intenté Sabía que me iba a pasar eso Pasan Cosas que pasan Pero no A mí me pasa también Desde hace un montón Yo lo descubrí Jugando Octopath Traveler Que en un momento Me quedó El personaje Tipo corriendo así Y dije Ah bueno Se habrá trabado Y después Cuando Afro Dijo corriendo así Hice una mímica De un personaje corriendo Que fue espectacular Porque fue 16 bits Fue 16 bits Me pixelé En un momento Yo pensé que no se podía Pero a veces Es medio molesto Volverse a pixelar Más que nada En los juegos Por ejemplo Me está pasando Ahora en Mario Maker Que cuando quiero hacer Un nivel De repente Luigi se me va Básicamente Luigi Es tu cursor O el esquismal Y se me va Para la mierda A mí A mí me Codió Con un par de juegos Pero por ejemplo Le jode mucho A mi novia Que ella juega Al Civilization Y a veces En el Civilization Estás por seleccionar Una casilla Y se te movió Y te elegiste La del otra Y cagaste Precisión absoluta Civilization Entonces Pero bueno Esto explotó Hace una semana Más o menos Cuando Kotaku Descubrió Que pasaba esto Es como una noticia Kotaku Boludo Lo venimos diciendo Hace como dos años Pero básicamente Pero básicamente Era una noticia Que creo que era De Jita Jackson No me acuerdo De quién De alguien De Jita Alguien de Kotaku Que decía Que estaba jugando algo Y de repente Descubre que Le andaba mal En Joy-Con Y cuando se pone A hablarlo Con toda la gente De Kotaku A tres cuartos De los periodistas De Kotaku Les pasaba lo mismo El drifting Claro Este famoso drifting Y después Lo llevan a Reddit A Twitter A todos lados Y sucede Que le pasa A todo el mundo Entonces bueno Como esto Lo anuncia Kotaku Cobró una dimensión Mucho más grande A partir de ahí Empezaron también Como a ver Amenazas de denuncia En Inglaterra Se estaban organizando La gente Para denunciar Penalmente A Nintendo A ver No me sorprende Igual esto Porque la gente Se reúne Para cualquier pelotudez Hay gente Que en este momento Reuniéndose Para ir a hacer Un asedio Al Area 51 Hay como 26 mil personas Que quieren ir A sumergirse A el ¿Cómo se llama? El lago Ah fuck ¿Dónde está el lago Ness? ¿Dónde está el monstruo Del lago Ness? Para encontrarlo Entonces no me sorprende Que la gente A ver esto Igual esto Esto era más Más real No porque la idea De esto era hacer Un juicio colectivo Que existe Que existe Esto era posible ¿Se puede hacer Un juicio colectivo Por un análogo Que anda mal? Class action lawsuit Si es un Si es un problema De fábrica Y la empresa No lo cubre Sí Claro Que bueno Bueno parece que Todo esto Terminó desembocando En que Nintendo Hacía al principio Silencio de radio Hasta que finalmente Parece ser Todavía no está nada 100% confirmado Pero esto lo reportan Desde Vice Que hablaron directamente Con Nintendo De que Nintendo Con Duke Con Duke Bowser Con Duke Bowser Duke ¿Qué vas a hacer Con el drifting? Y Duke dijo Tranca Yo me cargo Es mío Aparte yo Me lo he reimaginado Porque tiene pinta De chabón que hace eso Tipo que dice Tranca Tranquilo Chicos 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 ¿Cuál es el problema? A ver cuéntenme ¿Cuál es el problema? Vení vení I'm on the case Te dice Espera Vení Séntate Séntate ¿Querés un café? Please understand Ese es lo que Resolvió Resolvió el drifting problem No lo resolvió Pero lo que dice Es que Nintendo Se va a hacer cargo De todos los Joy-Con Que anden mal Sin costo De reparación Y no solo eso Sino que además Tampoco tenés que presentar Ni tu boleta De donde lo compraste Ni la fecha Ni nada Vos te vas A cualquier service oficial De Nintendo Con tu Joy-Con Y le decís Me anda mal Y te lo arreglan Gratis Sin tener que presentar Absolutamente nada Habría que averiguar Si acá hay service oficial De Nintendo En Argentina Yo sé que había un lugar Que repara tablets Que tenía como Una habilitación loca Había de 3DS De Switch había algo Porque recuerdo leer En los principios de Switch Alguien en Reddit Nintendo Switch Argentina Que es un subreddit aparte Decir que le habían Arreglado la consola En un lugar raro Pero bueno Pero oficial Así que si vemos Si este lugar oficial Acá en Argentina existe Quizás lo podamos llevar Y que nos arreglen Nuestros Joy-Cons Y que no tengas que Puede ser Lo que pasó No tengas que abrir el tuyo Juan Hasta donde yo entendí Es que Nintendo dijo En un memo interno Que van a arreglarlo Sin cargo Pero nunca Dijeron al público Si no salieron No salieron a hablar Sino que lo que dijeron En público Fue algo como Estamos Sabemos que hay problemas Y los invitamos A la página de soporte A solucionarlos Como nada Pero bueno Dicen que si vas a la página De soporte Y vas hasta el último De los puntos Y decís Si ya intenté todo Y no anda Llegas a la reparación Gratuita Claro Bueno esto es algo Que si A mi me pasa Yo estoy buscando Estoy en este momento En Nintendo Argentina Cuando vas a la sección De support Asistencia No tenés nada Si se go away Sino que tiene Keep walking Un mini legal En el footer Básicamente dice Cambiola Ofrecemos apoyo técnico Para Latinoamérica En español y en inglés Para visitar nuestra página De apoyo Haz click aquí Y cuando vas ahí 404 No Vas a un servicio Al cliente Que es como Preguntas Un FAQ Claro En español De Nintendo La leyenda es que Este es el servicio Oficial En el fondo De ese FAQ Si Creo que hay Escondido un link Pero en el fondo Tipo no es fácil Elegir país Es un secreto Nosotros hicimos Una encuesta en twitter Si A ver si a la gente Le pasaba Con 79 votos En total Hasta ahora El 49% De las personas Dice que No tiene ningún problema También Un 23% Dice Me pasa seguido Si Y un 28% Dice Me pasó alguna vez O sea que Más de la mitad O sea un 51% Le pasó A mi me pasó alguna vez No es un problema constante Tengo un solo par de Joy-Cons Los sopleteé Con un aire acondicionado En algún momento Con un aire acondicionado Con un aire acondicionado Con un aire comprimido No fue fácil Pero Se solucionó Como un poco El problema Y ahora en este momento Creo que no pasa Menos que lo trate de forzar Porque lo que pasa es Estás usando el stick Izquierdo o derecho Y lo empujas Para alguno de los lados Y queda trabado Para ese lado Muy poquito No es visible No Pero queda como Haciendo contacto Para izquierda Derecha Arriba Abajo Claro Es como si lo estuvieras Manteniendo Si lo corregís Se corrige Y si haces un esfuerzo De ponerlo en el medio Probablemente se quede Claro Lo que tiene malo Si es eso Que es medio random Nunca sabes No es que vos ya sabes Que cuando doblas A la izquierda Yo en un momento Los tenía hechos mierda Y si lo movía La forma de probarlo Era Primero hay una sección De la Switch En configuración Controles Probar controles Donde te deja probar Cada stick Y donde ahí Tenés que ver Que el stick Tiene que quedar En el medio Cuando no lo estás tocando Que sería lo básico Lo que pasa Es que se corre Hacia algún lado Muy poquito Y eso ya está La forma que yo encontré De probarlo Era tocando el stick Muy poquito Como lo empujas Apenas Tipo le das un gestito Apenitas Para alguno De los dos lados Y ahí lo dejaba trabado O otra cosa Que pasaba Era Si voy a full Para un lado Cuando lo suelto Vuelve lento No visualmente Sino que Dentro de la Switch Cuando vos En esta pantalla De prueba Se ve claro Ves que El sensor Vuelve lento Hasta el medio Mira Yo en este momento Estoy llenando un ticket Que encontré Llega hasta el fondo Del truco Al consumidor Dentro de De la página Del FAQ De Nintendo Donde voy a poner El caso De que tengo drifting En el control Joy-Con Y vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Vamos a mantenerlos Actualizados Porque está todo en español Y en teoría Y este link Guardalo Así después lo compartimos Con la gente Bueno en este momento Está usando la compu En modo tablet Y entonces está escribiendo Una pantalla táctil Y se siente Un poco en paz En el futuro Es muy Cyberpunk Le voy a sacar Una foto En gran podcast También El futuro Escúchenlo Ahí está Pero bueno Nintendo se está Haciendo a poquito Cargo de esto Es un problema Que sabemos Que está desde el principio Es un problema Que afecta Más a algunas personas Que a otras Pero que pasa Hay gente que tiene Cuatro pares de Joy-Con Y a los cuatro pares Le pasó Yo tengo En este momento Tengo dos Pares de Joy-Con Y uno está intacto Todavía Impoluto Y no los quiero usar Tengo miedo Tengo mucho miedo Porque aparte de ser muy lindo Porque es el El de ARMS El de Splatoon Aparte de ser hermoso Digo No tengo ganas De romperlo Me doy cuenta Que yo soy medio bestia Con los análogos Si ven el análogo De mi 3DS En este momento Te echo fruta A mi se me salió A mi se hizo mierda Yo lo tengo hecho pelota Y me gustaría repararlo Sé que Alien Nos escribió en algún momento Debería buscar Donde hacen reparaciones Para las 3DS O ella Para reparar Para las 3DS Maravillosa consola Sí Que siempre vale Vale la pena Tenerla A mano A mano Tuviste paseando En la 3DS Con Mario Maker Estuve paseando En la 3DS De Mario Maker Hasta que me di cuenta Que Mario Maker 1 para 3DS Está muy limitado A un montón de cosas Que no está en la Switch Entonces el mindset Que tenés Es muy distinto Pero si sirve Para prototipar Como ideas Pero muchas veces Me doy cuenta Que las ideas que tengo No funcionan En Mario Maker 1 para 3DS Pero si funcionan En la Switch Está bien Pasa Entonces eso pasa Claro El Que iba a decir Si bueno El tema también Con esto Es a ver Que pasa Si lo podemos Resolver acá Pero bueno Si estás en un país Del primer mundo Es como que Es para aprovecharlo Claro No vas a tener Problemas con Con esto Con tu Joy Con esa futuro Lo que vos Hablamos un poco De Mario Maker 2 Así es Así es Gracias Zuli Que todavía no terminé De llenar el ticket Pero vos vas a Yo sé que podés Pero lo voy a lograrlo No voy a terminar El programa de hoy Sin terminar este ticket Una buena noticia Para todos Estos entusiastas De crear niveles En Mario Maker 2 Es que Van a duplicar La cantidad de niveles Que podés subir Actualmente La base De niveles Está en 32 Si Era muy poco Que era relativamente poco Y piensen Que el Mario Maker Salió hace un mes Más o menos Hay gente Que el cupo de los 32 Lo va a ver Llenado A los 45 segundos Probablemente Porque Japón Es que es Básicamente La explicación Para todo Pero ahora Lo van a poder Duplicar Esa cantidad Y van a poder Hacer sus niveles De mierda Llenos de ¿Cuánto nivel difícil? ¿Qué? Odio niveles difíciles Y estamos jugando Niveles maravillosos Que no son Niveles maravillosos Sino que Un nivel de creatividad Que me parecen increíbles Y después tenés Un forro Que lo único que hace Son niveles difíciles Estos famosos niveles Kaizo Que Todos Tienen developers exit Todos ¿Y qué son los developers exit? Los developers exit Es ponerte una estrellita Escondida En un lugar O ponerte una plantita Escondida Te lleva a un lugar Que no podés acceder Para ir a un tubo Que te lleve automáticamente Y con eso probás Que el nivel Que está grabado Porque el nivel Mario Maker Para publicar un nivel Te dice Bueno a ver Pásalo vos Si sos tan vivo Si pasalo vos Y pasalo vos Hasta el checkpoint Si tenés un checkpoint Si O pasalo vos Cumpliendo la cuota Este Con un truco así Y lo pasás Es un re vacío legal eso Es un re vacío legal Entonces Estás lleno De esos momentos En los juegos Y ahora Toda esta gente horrible Tiene más oportunidades De hacer niveles horribles Pero bueno También hay un montón De gente creativa Hermosa Y con ganas De hacer el bien Que van a tener oportunidad De hacer más cosas maravillosas Entonces Esto estaba rumoreado Por Eurogamer Esta semana Pero finalmente Después En una notificación Dentro del juego Nintendo dijo Que esto va a pasar Van a subir La capacidad A 64 niveles Por cuenta Por persona Pero también Dentro de esa notificación Decían que También A futuro Planean Incluso Aumentar Ese límite Una vez más Entonces Pensamos que Van a ser Digo No van a ser 100 65 No Queremos que sea 128 Lo ideal sería Que sea Como Porque vos Levelees Tu cuenta O sea Si la gente Te deja Muchos corazones Pásame la su chafro Vamos a jugar Este juego Vamos a jugar Este juego Quiero ver Cual de todos Nuestros niveles Que hemos desarrollado Tiene más likes Eso es muy importante Tiene más likes Para toda la gente En este momento Le voy a decir Que mi nivel Mi segundo nivel Mi segundo nivel Que se llama 150p Heistu Bueno Porque básicamente Tenés que juntar 150 No monedas Sino 3 monedas de 50 Para hacerte un alto guiso Está muy bien Entonces Ese es el El concepto Detrás de eso Y es otro nivel De exploración Otro nivel Pero con Mala leche De vuelta No 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 De hecho yo Niveles desafiantes Con inteligencia Para que la gente Disfrute Y aprenda Jugando Esto sería en el Course World Yo tengo guardados Sus partidas Podés A full Haciendo niveles La creadora de Celeste Están re buenos Los niveles Estuve jugando En la cuenta Sí Ah Sabés que yo dije Uy Hay niveles de los creadores De Celeste Me metí Y dije Ya lo jugué Claro Los jugué yo Y los pasé 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 Tres Cuatro Ah Están Porque había una banderita Yo no hice Muy difíciles Pero muy buenas Muy buenas Ideas Es como Che Que onda Como se te ocurrió esto Muy bueno Celeste es un juego Espectacular Claro No Pero muy bueno Hay uno Que tenés que ir Como rebotando Por unos Por unos Como se llama Trampolines En la pared Sí Y cuando vos rebotás De ahí Tenés que caer Encima un bullet bill Con una precisión Milimétrica Que es Terrible Es que Esa precisión Milimétrica Si me la pide un heel Me da bronca Pero si me la pide Alguien con concepto No Pero además Acá Es difícil Pero vos sabés Que vos lo decís Esto es posible Claro Y cuando lo lográs Se siente espectacular No se siente injusto No Ese es el gran problema De la mayoría de los niveles Claro Es que se siente realmente injusto Juan tiene un resultado No No tengo un resultado todavía Tuve que reiniciar El Mario Maker Y cambiar de conexión de internet Porque estaba tirando Yo estoy con una Con una encrucijada Porque ahora Ahora este mes Yo me voy a comprar El Fire Emblem Que sale ahora En dos o tres días Sí Ahora en agosto Estamos hablando Bueno Acabo de recibir una nueva notificación Que es Los niveles Sí Que justamente Perfecto Y también me quiero comprar El Mario Maker Pero estoy en la duda Muy grande De si me lo compro En físico O en digital Porque ¿Por qué? Porque yo dije Por un lado A mí me gusta comprar Juegos físicos Es como que me duele mucho Comprar un juego digital Es como Siento que No sé Siento que no lo estoy comprando O sea Los juegos Triple A Sí Los juegos indie no me molestan Claramente Pero los triple A sí Y Por otro lado Siento esto ¿No? Como que Si lo compro junto con El Fire Emblem Lo voy a querer jugar a los dos Y luego hay que estar Cambiando el cartucho ¿Viste? Cambiar el cartucho Es una paja Es una paja Y tenerlo digital Es como que me va a agilizar Para mí Mario Maker digital Fire Emblem físico No Fire Emblem físico No hay dudas La duda es si El Mario Maker Mario Maker Yo te diría digital Yo soy como vos Me gusta tener los juegos en físico Por lo menos estos juegos de Nintendo Voy a comprar todo físico Por un tema más ideológico No por practicidad De hecho yo me arrepiento De no tener Splatoon Y el Mario Kart físico Por un tema también ideológico Pero es muy práctico Tenerlos en la consola Porque son juegos que Tenés que tener rápido Todo el tiempo Mi nivel Nardones Nightmare En este momento Tiene 31 likes 124 patitas Que supongo que es gente Que lo jugó Creo que sí Pero abajo hay otra estadística Que es como una fracción Vamos a ver el More Info Que es 124 veces jugadas Y los otros son los intentos Las fracciones ¿No? En esa data En este momento Mi nivel Tiene un porcentaje De completitud Del 2.54% De más de 1600 intentos Ahí está De esos 1600 intentos El clear rate Es de 43 veces Y los comentarios Ahí El último comentario Es un chabón que dice No Otro que dice How Y otro que dice Directamente Me encantó el nivel La media justa Entre dificultad y diversión Bien Buena gente Ahora vamos a ver El nivel De Muy bueno Pero muy bueno Un nivel Que es de Castor Que duro Dudo que sea de Castor Debe ser Debe ser de Debe ser de Debe ser de Debe ser de De Rayos Católicos Sí Pero es de la cuenta De Castor Que se llama Fix the TV Donde tienen La guita de Rayos Católicos No Es de Castor Lo contó que lo hizo En el programa Muy buen nivel Sí, sí, sí Muy buen nivel Me encantó La pasé muy bien No, no como el otro No como el otro Que es malísimo De un mal de chismo Insoportable Vamos a buscar El Flying Cooper Tubes De Afro Tiene 19 likes 71 patitas Creo que son Son un montón Con un porcentaje De completitud Del 3.60% Bueno Es más Es más difícil Tu nivel Que el mío Estamos sacando Está bien Pero jugó más gente Al mío No importa Las matemáticas no vienes La gente dice Odié tus tortugas Mucho Pero me divertí Afro Castor dice Buen nivel Obvio Un hombre de pocas palabras Castor Voltron Boy dice Eso es lo peor del amor Y abajo dice Te odio Afro El te odio siento Que era antes De terminar el nivel Sufrí mucho Pero me gustó Y un nice Por ahí Y vamos a ir ¿Cuál crees que vamos Uli? ¿Cuál elegís? La Cruz del Sur El primero La Cruz del Sur Vamos a ir a la Cruz del Sur De Uli Que boludo Porque me fui de tu perfil Y debería haberme quedado Rápidamente Estoy yendo Al perfil De Uli Y tiene La Cruz del Sur Hay un bosque El bosque del mar azul O la Cruz del Sur La Estrella del Sur La Estrella del Sur Tiene 23 corazoncitos Esa 124 patitas Wow Y un nivel de completitud Del 21.67% Los comentarios Short and sweet Si Short and sweet Dicen Muy bien Good job Bien Me gusta Entre paréntesis Inspirado en el edificio Sin terminar de Avellaneda Ja 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 Dice otro Hay gente que me aprecia Y otro que dice Yeah good curse Bien Muy corto Te pone otro También Pero decías short and sweet No mentiste Short and sweet No es mentira Buen nivel La pasé muy bien Aguante la bestia Bien Y saben que Ganamos todos Ganamos Con los divertidos Así que Está muy bien Está extremadamente bien Todo está bien Con este Mario Maker Que fue rápidamente Decapitado En Japón Fue obliterado Si Que pasó Bueno Todo lo que sube Tiene que caer Y El reinado de terror De Mario Maker Está llegando a su fin Parece Y ahora Está reemplazado Por el nuevo reinado De terror Del Professional Baseball Spirits 2019 Debe ser espectacular Tiene que ser mejor Que Mario Maker Es un juego de Konami Ahora vamos a buscarlo Professional Baseball Spirits ¿Vos qué te imaginas De este juego Uli? Para mí No es un juego De béisbol Completo La parte de Spirits Quiere decir Que tiene unas cartitas Tiene una mecánica De gotcha No Es exactamente Es el juego de béisbol Más aburrido del mundo Es el juego de béisbol Más aburrido del mundo Es como Es un juego de béisbol Hiperrealista Y aburrido Nunca jugué Un juego de béisbol Hiperrealista ¿Tan buenos? No No sé ¿Vos jugaste a jugar Un juego de béisbol Alguna vez? Sí, un montón ¿Y están buenos? Amo el béisbol Pero uno así Tipo el FIFA De los Y yo en una época He jugado mucho En la Xbox 360 Uno se llama The Bigs Que es muy bueno Pero me es aburrido Jugar un juego de béisbol A mí me gustan Los juegos de béisbol Claro Me gusta el béisbol A ver, el de NES es bueno Sí, sí, obvio El de Wii es muy bueno Bueno, ahí está Ahí tenés dos Hay un juego de béisbol Para arcades Que ya no me acuerdo el nombre Pero es realmente espectacular Que es futurista Ah, los robots El de los robots Sí, sí, sí Todos los deportes son mejores con robots Eso está chequeado Sí, chequeadísimo Bueno, tenemos el ranking de cosas El 2020 Super Béisbol Super Nintendo Juegazo, se lo conozco Puesto número uno Tenemos el Professional Béisbol Spirit 2019 Para PlayStation 4 ¿En dónde es esto? Japón Puesto número dos Super Mario Maker 2 Está bien, bacán Puesto número tres De vuelta al Professional Béisbol Spirit 2019 Pero para PlayStation Vita Wow Rarísimo O sea que Este juego es gigante en Japón O sea, revivió a la Vita Es el juego que revivió a la Vita Para PlayStation 4 Después tenemos Kingdom Come Deliverance Un juego que me sorprende Que venda en Japón Es como muy raro Puesto número cinco Shokai Watch 4 Para Nintendo Switch Todos los juegos que siguen de acá en adelante Son todos de Switch Marvel Ultimate Alliance 3 Otro juego que me sorprende Que venda en Japón Shukyu Power Fruit Pro Béisbol También de Konami Se ve que este debe ser como Bueno, sacamos el simulador posta Y este es el gracioso Y este es el con Chivis Para Switch Y por ahí tengo que jugar este Puede ser Bueno, el Super Smash Mario Kart 8 Y Minecraft Está bien Así cierra la lista de Japón Pero también fue destronado Mario Maker De UK Que son los charts Que nunca nos importan Hasta que nos importan Pero que siempre están Que siempre están Porque gracias a Nintendo Live Claro Sí Porque Nintendo Live Los cubren Entonces Llegan acá de una manera ¿Qué pasó en los charts De UK? ¿Qué juego te imaginas Que es el primer puesto De UK? Marvel Ultimate Alliance No Más cabeza Crash Team Racing Sí La palabra fue más cabeza Y estaba ahí Crash Team Racing Puesto de uno Puesto de dos Es Marvel Ultimate ¿Qué le tengo ganas? Yo le tengo mucha ganas Le tengo ganas Es confuso Es exclusivo de Nintendo Switch Siento que le tenés que bancar por eso ¿Es solo digital? No ¿Viene físico? No, viene físico Y la portada es espectacular Ok, le tengo ganas Sí, hay mostraría mucho Realmente le tengo ganas Son muy divertidos Son juegos Sí Son divertidos Aparte las reviews Le dieron bastante de comer Para lo que es Super Mario Maker 2 Quedó en el puesto de uno de tres Y después tenemos FIFA 19 Red Dead Redemption 2 Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty Black Ops 4 Formula 1 2019 Y el Spider-Man de Playstation 4 Son El ranking más Aburrido De Sí Si Estos ingleses No cubramos más esto Pero necesitamos más charts Dame charts Y yo reemplazo Lo que pasa es que NPD no cubre en Estados Unidos Eso es lo malo No, y Nintendo no les reporta las ventas digitales Cuánto hermetismo Cuánto hermetismo Demasiado Tal vez demasiado La gente que a diferencia de todo este hermetismo Cada vez nos sorprende un poco más Es la gente de Niantic Y la gente de Niantic siempre está trayendo novedades Para hacer crecer probablemente al juego de Pokémon Con más base de usuarios de todas Que está dentro de cada uno de sus celulares Y hacerlos creer que la experiencia todavía sigue viva ¿Qué dicen esos patch notes, Uli, de Pokémon GO? Lo volvió a bajar A mí también me dieron ganas Ahora que tengo un teléfono nuevo encima Lo volvió a bajar Me dijo Uy, mirá, ahora podés probar la nueva cámara Le dije No, estoy trabajando Y después ¿Me lo bajo? Bájatelo, bajatelo ¿Lo bajamos todos? Me lo estoy bajando ¿Sabés qué? Yo no encontré nada nuevo Cuando actualizaron la cámara de realidad aumentada Para los teléfonos que la soportan Es zarpada la diferencia Y mis fotos muy buenas Bueno, hay que ver Ahora lo que dicen es que mejoraron Lo que me dijo la aplicación cuando la abrí Es que mejoraron la cámara para sacar fotos Vos podés en cualquier momento Sacarle fotos a cualquiera de tus Pokémon Y parece que eso es mejor Pero lo que nos viene en este momento Ahí Afro nos muestra Que lo está descargando en este momento Es que durante el Pokémon Go Fest En Alemania Niantic empezó a tisear ¿No? Había un dirigible Durante el evento Dijeron Chicos ¿Saben algo de este dirigible? Parece que es el dirigible Del equipo Rocket Que en este momento está Los pokenazis Los verdaderos pokenazis Están en este momento Llegando Invadiendo el juego Y le están dando a todos Una nueva razón De entrar a hinchar las bolas Parece que ahora Va a haber Poképaradas ¿No? Estos lugares donde vos Ibas, visitabas y agarrabas Pokébolas Que son negras Chan ¿No? Y el juego incluye un mensaje Del profesor Willow Que dicen Chicos Hay poképaradas que están Descoloreadas Y cada vez me están llegando Más reportes de esto Se pudieron Investigen por favor Incluye una pequeña quest Que te hace Como una serie de objetivos Como vienen haciendo últimamente Las poképaradas negras Lo que hacen es Cuando vos Interactuas con ellas En vez de darte pokébolas Te hacen pelear Contra un secuaz Del equipo Rocket Me gusta Si ganas esta pelea Tenés la posibilidad De atrapar un Pokémon Un Shadow Pokémon ¿Es un Pokémon Cualquiera pero negro? ¿Es decir que sí? No es un Pokémon cualquiera Pero negro Es un Pokémon cualquiera Que tiene un humito Violeta atrás Malicio Y creo que los ojos raros Si vos me das un Charmander negro Humito violeta atrás Y creo que ojos de malo Pero Eso está bien Ojos de malo Ojos de malo O ojos rojos Lo que tiene es que Estos Pokémon tienen Un CP O Combat Power Mucho más bajo Que el que tienen siempre Posta Si Y ahí Afro se pone mal Porque quería tener Un Charizard negro Es que debería ser al revés Pero no Porque Vos vas a tener que usar Candy Y Stardust Para purificar A tus Pokémon Y volverlos A los estatus Normales De un Pokémon ¿Para qué? ¿Por qué harías eso? Porque lo rescataste Del equipo Rocket Y porque todo lo negro Es malo Y todo lo blanco Bueno Está bien Es un lindo mensaje Gracias Pero eso es Tenemos Mejoras en la cámara Y Aventuras del equipo Rocket Me gusta Que traigan cosas No sé si lo voy a volver a abrir Pero bueno Lo volví a instalar Es un paso Bueno yo en este momento Estoy cazando un Pokémon Con la realidad aumentada Que anda espectacular Espectacular Ah sí En este momento Tu teléfono soporto En este momento hay un Pokémon Entre ustedes ¿Qué Pokémon hay? No sé Opa No sé cuál es Podcast Nintendero Ahí está No, no sé Porque no me ha aparecido todavía Ah Ahí están los Bulles Ah, ves los arbustos Ves los arbustos Que me empiezan a aparecer Un montón de arbustos Porque los arbustos Los usa para trackear Vos con Con los arbustos Lo que te hace Es decir Dame un piso decente Apareció un Gulpín Wow ¿Cuál es el Gulpín? Es uno que es como Una babosa verde Con Sí Con una Plumita en la cabeza Ya sé cuál es Y Juan gira una Pokébola Y con mucha cancha Lo tira y le erra Tira otra Le pega Vamos a estar atrapando Un Pokémon en este momento Ah, boludo Es espectacular Porque te toma Los objetos Que tirás en frente Con obstáculos ahora Acaba de chocar Una Pokébola Para cómodo de afro Sí Wow Y acabo de atrapar Un Gulpín Bien Mientras Uli mira Hermoso Hermoso Gran experiencia Bueno, tal vez Vuelva a hacer esto Yo no usaba tanto La realidad aumentada Yo tampoco Yo nunca la había usado Porque mi teléfono anterior No lo soportaba Pero a mí me gusta la idea Igual de usarlo Para sacar fotitos No tanto para jugar Y capturar Pero sacarlo para jugar Lo que dicen es que Podés sacarle fotos A cualquiera de tus Pokémon De los que ya tenés atrapados Y eso es divertido A ver Yo lo voy a buscar también acá Ahora estoy con Yo no tengo la realidad aumentada Lamentablemente que tiene Juan El mío está El Pokémon ahí Parado Fijo Como en la versión tradicional Que conocimos Está en un lugar Pero ¿Sabes dónde está? Está arriba De la pierna de Juan Está bien Pero no funciona También solamente Típico de algún Pokémon ¿Qué Pokémon estás tratando De atrapar arriba? El Wulpin Está lleno de Wulpin En tu casa Juan Vas a tener que hacer Hay un montón de Wulpins Lo que puedo hacer ahora Es Tocar en vos Uli ¿Puedo poner un Pokémon? A ver Pero lo estás poniendo Para sacarle fotos Claro Para poner fotos Bueno, está bien esto Qué sé yo, boludo Sí Le daríamos otra vuelta más Me gusta que aparezca El profesor Willow Y agreguen cosas narrativas Esa parte me divierte Nunca aprovecharon A mí siempre me va a dar lástima Que nunca aprovecharon Los diseños espectaculares De los tres líderes De cada equipo Y tenías como para hacerte Una narrativa O cosas recopadas No pasó nada En un momento En un momento agregaron Unas animaciones Donde te daban un tip Puedes decirle A Candela Nosotros que estamos En el equipo de fuego Que te diga Che, qué onda este Pokémon Yo estaba en Instinct No ¿Sabes qué? ¿Cuál es el azul? No importa Decí que estás en el rojo Y listo Yo estaba en Mystic Bueno Cambiamos Cambiamos de tema Cambiamos de tema No voy a hablar Con alguien de Mystic Vamos a hablar de cosas Más tristes incluso Más tristes que le comenté Sí, sí, sí Porque En una entrevista Se metió Se metió En una entrevista Que le hicieron a Shigeru Miyamoto Por la salida de un nuevo libro Estuvo haciendo mucha reminiscencia A su amistad Con Satoru Iwata Va a salir un nuevo libro Llamado Iwata-san Un libro publicado en Japón Por Obonichi Que es un editorial Que el editorial Obonichi Es de Shigesato Itoi El creador De la saga Mother Sí El creador del Earthbound Que aparentemente También era muy amigo De Iwata De Iwata Sí, muy amigo Y la entrevista es hermosa chicos Y prepárense Agárrenle sus panuelos Porque es para llorar un poquito Para pasarlo un poco mal Como todos sabemos En el 2015 Iwata nos dejó Falleció Una enfermedad Que tenía hace Bastante largo y tendido Pero que Él siempre trataba De surfear Con la mejor actitud posible Y en este Camino Hacia el recuerdo De Miyamoto En la entrevista Vi un montón De frases Que son hermosas Como por ejemplo Para mí era un amigo Más que otra cosa Nunca sentí que era mi jefe O que estaba trabajando Debajo de él Nunca se enojaba Y nunca nos peleamos Por nada Mira Normalmente Cuando alguien Más joven que vos Con menos experiencia Que vos Se transforma En presidente Puede ser difícil Que te empieces A llegar bien Con esa persona Pero nunca fue Así con él Siempre fue Bastante obvio Que él Era el que estaba Más capacitado Para esa posición Por lo menos Más capacitado Que yo Así que nunca Nunca fue un problema Y creo que esto Fue lo que nos Permitió Que también Nos volvamos Naturalmente amigos O sea que Miyamoto En este libro Deja un montón De sus vivencias Con Iwata Y de cosas Que compartían Esta amistad Que tenían Entre ambos Que también De alguna manera No solo concibió Conceptos Ideas Políticas Para la empresa Sino que juegos Claro Se dieron A través De Una rutina Que tenían Ambos Que era de que Siempre Almozaban juntos Iwata y Miyamoto Almorzando Juntos Todo el tiempo Sus primeras comidas Sus primeros Almorzos juntos Era cuando Iwata todavía estaba Como presidente De HAL Si Recuerdan que Antes de llegar A Nintendo Le estaba en HAL Lab Que era esa empresita Que hacía juegos Como este Kirby O el Kidicarus También Ahí quien estaba Nuestro amigo Sakurai Claro Entonces También los Los Mothers Exactamente También los Mothers Y cuando Laburaban En esa época Iwata En HAL Se iban a la noche A comer Ramen Los dos juntos Entonces Dice Miyamoto Nintendo no cubría Los gastos sociales Así que Teníamos que Compartir la cuenta Entre los dos Y se transformó Una tradición Entre ambos Incluso después De que él se transformó En presidente Y yo me transformé En ejecutivo De ir a comernos A las noches Un ramen Juntos Miyamoto Recuerda a Iwata Como Que él mismo Iwata Se denominaba Como El Miyamoto Watcher El tipo Que seguía De cerca A Miyamoto Y que recordaba Incluso Las frases De Miyamoto Mejor que él El tipo Que seguía Muy cerca Unas imitaciones Locas Debía haber Como Miyamoto decía No Porque Cuando estaba Haciendo Mario La verdad Estaba pensando En Fideo Cuando estaba Haciendo Mario Cuando estaba Haciendo Fideo Seían Debe ser re Bullying Seguro Pero un Bullying De calidad ¿Ves? Como un Bullying De Iwata No es una Boludez No, no Desde que falleció Nintendo Le está yendo Re bien Dejó un montón De estructuras Que hasta el día De hoy Muchos de nuestros Empleados Más jóvenes Trabajan Bajo esos Esquemas El único Problema Es que No tengo Una idea Todavía De que hacer Los fines de semana No tengo nadie Con quien compartir El próximo lunes Y no puedo Escucharlo Decir una vez más Che ¿Te acordás De esa cosita? Y eso realmente Es como Es un problema Y me pone triste Dice Miyamoto No 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 Pobre Yo me llamo Se quedó Sin su amigo Es mucho Y en esta misma Entrevista Está Itoi Sí Creador de Mother De Earthbound Que también Tiene un par De cosas Porque su relación Con Iwata Fue bastante Cercana También Sí Era mucho Él Y Sakurai Eran como Ya eran directamente Como mejores amigos Entre los tres Que sea Iwata Decía que Su visión Detrás de los negocios Era de tratar De hacer A todo el mundo feliz A él mismo A sus amigos Al trabajo E incluso A sus Este A sus fanáticos Claro Incluso Él usaba La palabra en inglés Happy En vez de la palabra Japonesa Para decir que quería Hacer Al mundo feliz Lo cual le parecía Encantador Ahí está bien Imagínate la voz De Iwata Happy I want to make The world happy Es un character trait De Iwata Y las conversaciones Que se daban Entre Miyamoto Y Iwata Siempre estaban llenas De ideas De cómo tratar De hacer A todo el mundo feliz Cuando Murió Yamauchi Que les dejó Como encomienda Yamauchi Les dijo A Miyamoto En su lucho Muerto Villamota Iwata Dijo No me importa Cómo Pero ustedes Dos me tienen Que sacar Una consola Con dos pantallas Y Wata Dice La concha De tu madre Me tiraste Este muerto Y se Flatlining ¿No? Imagino Así Tirando la mano Dos pantallas No me importa Cómo Claro John dice Muchachos ¿Se acuerdan De estas boludeces Que hacíamos Hace como 15 20 años Atrás Los Game & Watch Bueno Hagamos algo ¿Quién los hacía? Entonces Traiganme el que los hacía Está muerto Y la anécdota es que La idea Para hacer la 3DS Les cayó a ambos En el estacionamiento De un restaurante italiano Que iban Mientras charlaban Bien Entonces Gran parte De la concepción De todo lo que nosotros Amamos de Nintendo En este momento Es A través de charlas En Un almuerzo En una cena O en estacionamientos De restaurantes italianos Sí En el día del funeral De Iguata Llovía un montón Y Miyamoto y yo Nos quedamos Esperando Dice Itoi Este De repente Le pregunté Cómo Qué creía Él Que Iguata Tenía como La posibilidad O él Iguata mismo Creía Que se podía curar Y Miyamoto Me respondió Enseguida De una manera Muy natural Iguata creía Que se iba a poner mejor No tenía Ningún tipo De intención De morirse Esa es la parte Triste Esa es la parte Más triste De esto Sí Y esa respuesta Me 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 Llegó a una realización Y me terminé Dando cuenta De qué tan Unidos Eran Miyamoto Y Iguata Y cómo se entendían El uno Y el otro Es difícil De describir Lo que sentías Cuando Lo conocías Dice Y Tobias Había algo Muy Muy placentero De estar con él Era una persona Que sin conocerla Inmediatamente Podías Confiar en él Un tipo Que transmitía Confianza Y lo que realmente Apreciaba Yo De Iguata Era que Él nunca Nunca era inseguro Nunca Nunca Canchiriaba O nunca se enojaba Para demostrar autoridad No hacía nada De eso Es por eso Que podías Tener como Largas Y tendidas Conversaciones Con él Sin que las Cosas se volvieran Como incómodas En ningún momento La gente Evidentemente No solo sus compañeros Sino que El legado De Iguata Era como La amabilidad Y la felicidad Era un tipo Que evidentemente Transmitía eso Y Toi creía Justamente Que esta Característica De la personalidad De Iguata Era por las cuales Él considera Que es Básicamente Su mejor amigo Y fue su mejor amigo Incluso en el momento De que Iguata Era presidente Y era como El tipo más Como más Solo Solicitado Dentro de la empresa Constantemente Los dos Encontraban tiempo Para encontrarse Y todo lo que hacíamos Era hablar Hasta el punto De que Mi mujer Me decía Todo lo que hacen Ustedes los hombres Es hablar Cuando Estaba en Kioto Siempre Encontraba una excusa Para encontrarme Con él Y charlar E incluso Continuábamos La conversación Durante Durante el almuerzo Y Continuábamos La conversación Incluso Yéndonos a nuestras casas Y Nosotros teníamos Una situación Donde él venía a casa Y le tiraba la pelota Al perro Y seguíamos hablando Y mi vieja Mi señor Se llevaba al perro Para pasear Y cuando volvía Seguíamos charlando Y podíamos charlar Para siempre Y esas conversaciones No eran Estrictamente De trabajo Sino que también Compartían ideas Y pensamientos Que Los ayudaban Ambos a tomar Como decisiones Más adelante Al igual que Los almuerzos Que tenía Con Miyamoto Estas conversaciones Siempre llegaban Al mismo lugar Que era Generar Nuevas ideas Para hacer Las personas felices Es tremendo Es tremendo Como cabecilla De la compañía Esto es cualquiera Ahí flasheó Nintendo Ahí flasheó Nintendo Pero bueno Es un tipo Que evidentemente Siempre tenía Una sonrisa Es un tipo Que siempre tenía Una oreja Para escuchar A sus compañeros Y un tipo Que brindaba Más allá De toda su Sabiduría Porque era un programador Y era un programador Recontra competente Es el tipo Que le debemos Que Pokémon Silver Y Gold Tenga toda la región De Kanto Ahí adentro Porque el tipo Entendió Cómo optimizar De mejor manera Los assets Los 24 kilobytes De un cartucho Es un tipo Que evidentemente Dejó una marca Que es indeleble Dentro del ADN De Nintendo Y dentro De sus compañeros Que lo recuerdan Con mucho cariño Y que lo extrañan Día tras día Es re fuerte Escuchar Que decir Que Miyamoto No se siente Completo De Kigwato Pero bueno La vida continúa A Miyamoto Espero que le quede Muchos años de vida Más Para poder seguir Entregándonos Estas cosas Maravillosas Eso es Creative Fellow Escuchame una cosa Ten los créditos De todos los juegos Que ganan este Tenés razón No es menor Y lo que no es menor En este momento Que es un juego Que pelotudeamos Y bastardeamos Ya lleva 5 millones De descargas En una semana No sé cómo vamos a hablar De los números De Super Mario World Tenemos que cerrar El programa así Precisamente Para Es como para decir Bueno Nosotros también nos equivocamos Pero no es que nos equivocamos Nosotros somos humanos Y tenemos No solo preconceptos Sino que nuestros preconceptos Por más fundados que estén La gente no los sigue Podemos estar equivocados Claro ¿Entendés? Y podemos tener Viste como Sí Gustos de mierda A veces Hay sus cosas La cosa es que Doctor Mario World El juego gratuito De Nintendo Que nos trae Doctor Mario Para celulares Sabíamos que en sus primeras 72 horas Llegó a ser descargado Dos millones de veces Y ahora Pasó toda la semana Y sabemos que El juego pasó Las 5 millones de descargas En recién su primer semana ¿No? Esto lo que hace Es que El juego sea El cuarto juego Más descargado De Nintendo Con lo cual Es medio triste Porque Nintendo No tiene tantos juegos Y ahí ves las cuentas Y Le ganó Al Dragaria Lost Ya le ganó Al Dragaria Lost No, pero le ganó En ese periodo de tiempo En la primer semana Ah, ok, ok En la primer semana No, porque Dragaria Lost Es como La máquina de acerguita La máquina de acerguita En Japón Es una trampa Para chinos Pero probablemente sea Claro Creado específicamente Para Solo en Japón En la primer semana Lo que nos dice Censor Tower Que es una gente Que no sé si analiza Las descargas en Japón Es que Dragaria Lost Tuvo 800.000 descargas Con Doctor Mario World Que tuvo 5 millones Pero con 8 millones y medio Lo sigue Fire Emblem Con 8 millones y medio Y un poquito más Lo sigue Super Mario Run Y con 14,8 millones En la primer semana Lo sigue Animal Crossing Entonces 14 14,8 millones En la primer semana Que villeros Eso Hicieron a los villeros De Animal Crossing Entonces A ver A Doctor Mario World Le está yendo bien Está muy bien Porque son villeros En serio Te invitan a Poblar una villa Son un montón De números Acá en la nota Te dan una referencia Por ejemplo Tú Lo comparan Con Toon Blast Y con Candy Crash Saga En la primer semana En la guita Que generaron Porque Doctor Mario El objetivo Este juego está hecho Para que los inversionistas Se queden tranquilos Y los inversionistas Se van a quedar tranquilos Solo cuando vean guita Bueno En esta Primer semana Juntaron unos 500 mil dólares 500 mil De guita Dentro del juego Para que te des una idea Toon Blast Que no sabemos que es Generó 90 90 mil dólares La primera semana Y Candy Crash Hizo 170 mil Más que Doctor Mario ¿Por qué lo ponen así? Entonces hizo 670 mil Nintendo Life Está flasheando Todo es una trampa Para nosotros Vamos a complicar Sé que me están robando Hay un podcast entero Que está haciendo esto Pará, pará Hay dos notas Que no son De Nintendo Life El resto Todo es Nintendo Life Este es el podcast Oficial de Nintendo Life Ahí está Ya lo ofrecimos A Nintendo Life Es su sucursal Latinoamericana Nos tienen que contactar Claro Todavía no respondieron Entonces Contra el resto De los juegos mobile La verdad que A Doctor Mario Le está yendo bien Contra el resto De los juegos de Nintendo No está siendo mejor Que los otros éxitos Ajá Pasa que No tenés waifus En Monario Me arriesgaría A decir Que es el peor Porque si bien Acá está arriba De Dragarielos Sabemos que Dragarielos Explota En la parte del mundo En la cual está apuntado Igual que Fire Emblem O sea Le harían los Tres Que están muy apuntados O sea Tanto Fire Emblem Como Como Animal Crossing O sea Si bien son juegos Populares En todo el mundo Son re Japones Como en Japones Animal Crossing Explotó Mario Run Y Fire Emblem También Este está un poco Más abajo Yo hoy lo volví a abrir Después de una semana Y no Me dijo Debes descargar Un montón de cosas Y lo desinstalé Porque me enojé Porque a mí nadie Me va a decir Que update Me tengo que bajar ¿Vos querés leerlo? Yo quiero Si Narrativa Un poco Algo que no me gustó De Super Mario Doctor Mario World Es que Era muy hincha pelotas Con la cosa De estar conectado A internet Ah eso Y eso Tiene todo Eso tienen todos Los juegos En internet Si pero Seguro Candy Crush También Pero existe La chance De jugar Una partida offline No me va a retar Yo entraba Acá y me decían Error Basta man Tranquilo Conectate Tengo internet Conectate Tranquilo Y jugó en suma partida Sé que Rippy La estuvo pasando bien Y estuvo jugando un montón No sé Rippy lo estuvo jugando un montón De ahí a que La estuvo pasando bien Sí La verdad no sé Pasa que Rippy Rippy es jugar este juego Con el bebé En una mano En un brazo Y con Por ahí es el público ideal Está bien Está bien Encontramos Tiene dos audiencias Esto Uno es Japoneses Padres de Primerizos Padres primerizos Y un montón de japoneses Ahí está Y tiene sentido Está muy bien Está muy bien Los inversores están tranquilos Eso es lo único que importa Todo está bien Todo va a estar bien Vamos a estar bien De la mano del Creative Fellow Ahí está Ahí está Así que gente Esto ha sido La edición 118 Del cerebro De la bestia Son un montón Ya tiene su nombre Que es Osgarotinios Nintendistas Sí Creo que es el mejor nombre De episodio Tal vez Del año Digamos del año Sí del año Vamos a ir del año Pero recuerden Que esto no se termina acá Sino que la semana que viene Volvemos Con otro episodio más Pueden mantener contacto Con nosotros En todas nuestras redes Pueden ir a Instagram Que es Arroba la bestia pod También pueden ir a Twitter Que es Arroba la bestia pod Si nos quieren escribir Un mail largo Porque son de ese tipo De personas Que les gustan explayarse Pueden ir a Info Arroba Zona Fantasma TV O a iVox A iVox A dejarnos también Comentarios largos Con buena puntuación Y gramática Que es el mínimo Inquisitivo La gente de iVox Tiene muy buena gramática Y también También Pueden Contactarnos A través De Patreon.com Barra ZonaFantasmaTV Donde tienen la oportunidad De dejarnos mensajes Si así lo desean Pero también tienen la oportunidad De dejarnos unos mangos Y que este proyecto Siga creciendo Semana tras semana Como toda la gente Que ya lo hace Que son más de 40 y pico En este momento Y que les agradecemos Un montón A nuestros Queridos Patreons Sin más Vamos a decir No me olvido de ninguna red Ah si pueden ir a Youtube También ZonaFantasmaTV En Youtube Donde se suba La versión audiovisual De este podcast Y ahí también pueden dejar comentarios La mayoría de la gente Comenta ahí Así que Vayan a hacerlo Sigan dejando comentarios Si quieren ser amigafros Y nos vemos la semana que viene En otra edición de Uli ¿Cómo la pasaste? Yo la paso muy bien La paso muy bien Conocimos un montón De amigos nuevos Un montón de amigos viejos Le quiero dedicar este programa A toda la gente Que borró un juego De odio De odio Y lo borró Que no es Rage Quit Es hate delete Hate delete A todos ellos Hate unistal Ahí está Un saludo a todos ellos Afro ¿Cómo la pasaste vos? Muy bien Descubrí un mundo nuevo en Brasil Así es Creo que todas las personas Que van a Brasil Descubren un mundo nuevo Típico de Brasil Típico de Brasil Típico de Brasil Típico de Brasil Y típico de todos ustedes Que nos acompañan A cada instante De que el cerebro De la bestia respira Porque este cerebro Hace sinapsis Para aparecer De vuelta Otra semana Un beso grande Esto ha sido El cerebro De la bestia